¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque vamos, dentro de los gatos estaba yo que me derretía Hay cambio de orden en las estaciones Pero a veces viene bien Bueno, aquí menos mal también Que ha venido la cosa También, también Yo voy a culpar a Lombier con eso ya, vale, para todos ¿A quién? A lo bien, eh Tiene la culpa de todo Hasta The Madness of Malifox ¿Qué iba a decirte yo? Si eres experto en todas las cosas, todas las cosas azules ¿Qué tienes que contarnos? Acerca de ciertas pastillas No, de drogas no sé De drogas es otro Ah, bueno, vale Es en el otro podcast de drogas Te habéis tenido por aquí también Vale, vale, vale La voy a agarrar por otro día, entonces Bueno Bueno Hoy hablamos de Marcos Vamos empezando Porque hay un chorrón de perfiles De los que hablar hoy otra vez Así que Afo, si quieres Nos das una visión general De cómo va la banda por encima Todo guapa A ver, Marcos A jugar con No he jugado con Tres iniciados de la orden Pues no juegas a Marcos ¿Para qué te vas a meter en esa movida? Tirarle gatos a la cara Porque siempre está bien Tirarle gatos a la cara a la gente Una cosa muy divertida Y sobre todo Si quieres toda la mesa Esa es tu banda O sea, Marcos juega y dices Todos están en las Otras esquinas de atrás Sí Ahí tienes a Marcos Miniaturas de verdad No en plan de Tengo un tótem aquí Que he dejado atrás Así que es eso Es una banda super móvil Que pega muy duro Y va de Es un poco máster de mejoras No como En plan Bonsil Es que si no juega esto tampoco Entonces no sé Pero sí Un poco rollo Bonsil Que le da mejoras a sus A sus miniaturas Y las mejora Genio de humor Oye Es lo que Tiene Estoy Y de cantidad de minis ¿Cómo va? Un poco más Afo Apágate la cámara Porque yo te oigo algo Entre copas Pero Sí Si puedes apágate la cámara Porque se te oye Bastante mal Le está dando un parraque Garfino No se me da nada Estoy súper robótico A veces se corta A veces no Pues Yo que negra la conexión Están los pasos bien Ah Una cosa El cable Wi-Fi Si de os Sí por Dios El cable Ah sí El cable El cable Dale cable Dale Sí 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 Esto es posible Igual lo corto Igual ya no Vamos a ver Si ahora va A ver Hola Si sigue cortando Igual le está Haciendo el cambio de conexión O alguna Movida Una Wi-Fi Tiene pinta Porque ha desaparecido Yo Ha desaparecido David Yo sigo estando Vale Yo creo que ahora Se ve Hola Ahora se te escucha Hola Mucho mejor Tira de cable Que no andar Con mierdas No 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 La Wi-Fi Para lo mínimo Bueno pues Haznos un recap rápido De lo que estabas haciendo Ay Pues si es eso Que Marte Es una que va de Moverse mucho Cubrir mucha mesa La gente Donde no puede Tenderse Y Ya tiene Tanto La cosa grave Gorda es la movilidad Pega muy fuerte Porque los gatos Pegan muy fuerte Pero no Tante que dir De Como aguanto O sea No es nada tan Es más Pues eso Marcus pone las mejoras A los bichos Te los tira a la cara Te comen Y vas haciendo cositas Y eso Básicamente es Así la juego yo Que igual Es la mejor forma Pero Es gracioso A ver Los resultados Hablan por sí solos Yo creo Si la gente No se enfada Porque les juego a caer Y si les quemo Y cosas así Es como Ah bien Qué bien Están jugando a Marcus Solo me tiran gatos Enfadados a la cara Gatos de dos cabezas Tres Tres Tienen tres Yo prefiero Sí Son Cerberus Yo prefiero Que me coman los gatos A que me A comerme las piras Pues son padres igual Esto no es un podcast De Caerys Esto es un podcast De Marcus Sí Pues venga Marcus uno Es eso Es curioso Pues Marcus uno Es un máster De dar mejoras En plan rollo Gonsil Como he dicho antes Es un poco support Porque sus ataques No son gran cosa Es un 2-3-5 Con unos triggers Apañados Pero informales O sea no tienen O sea no es De curación Y uno que se mueve más Porque Es de lo que va la banda Se hace un play Y te Y se Y salta Y las acciones bonus O sea las acciones tácticas Que tiene es Dar mejoras Mover bestias Y mover bestias Para que puedan cargar O sea no Bueno miento La bonus Puede mover bestias Y quimera Es que esta Esta banda Es un poco Esa es la parte confusa Que tiene Que tiene Tiene bestias Tiene quimera Tiene miniaturas Que tienen La regla De tirar mejoras Para darse a bonus Miniaturas que no la tienen O sea La La clave Lo Lo importante De la banda Es saber Que puede hacer Cada miniatura Si puede hacerlo Con bestias Con quimera Con las dos Entonces Marcus Puede dar Marcus el primero Puede dar las mejoras A bestias O a miniaturas quimera O sea le podría dar Una mejora A Miranda Que es quimera Pero no es bestia Y le puede dar También Al Cerberus Que es una bestia Y le podría dar También Si tú contratas A una A una vendita De diciembre En Arcanistas O yo que sé Un Un Adze En Neverborn Le podrías dar Una mejora Si te apetece Porque Te va a ese rollo No es Igual no es la mejor idea Pero bueno Entonces El Bueno Si queréis Miramos la tarjeta Que no sé si lo ha puesto David Si De stats Ah vale Pues Por la parte de enfrente De stats Está muy bien Porque tiene 6 en todo Defensa 6 Willpower 6 Movimiento 6 Que puede mejorarte Se pone una mejora Se quita mejoras Y cuando Bueno Tiene Tiene Anim Pérez Como casi toda la banda O sea Creo que de toda la banda Solo hay una miniatura Que no ignora terreno Al moverse Bien por Anim Pérez Bien por Terreno favorable Porque vuelven Por lo que sea Pero Anim Pérez Tiene Beastmaster Que es lo que Que le permite Contratar bestias De su facción Como si fueran Narcanistas Puede contratar A la bendita O a los gatos De Rasputina Y en Neverborn Tiene una lista Más grande Pero no Tampoco la controlo Mucho Y Por lo que yo he visto Tampoco No sé Creo que Los ads Pueden estar graciosos O los Will of the Wisp Para hacer cosillas Pero No he visto Que un Rugaru Te dé nada Que no te dé Un Cerberus Por el mismo precio Entonces Realmente no sé Hasta qué punto Hasta qué punto Te merece la pena En Arcanistas Yo sí que he jugado Con Benditas Porque la bendita Es muy buena Primal Domain Que le permite Ciclar Bueno Le permite robar cartas Cuando alguna miniatura A6 Tira una mejora Que Dentro de Arcanistas No está mal Porque no es una No es una facción Que robe mucho O que el robo No esté ligado al máster Y Bueno Tiene Protected Para Para que sea Todavía más difícil Matarle Intentar matar a Marcus Es un poco tontería Porque entre los stats Que se va a estar por ahí Sin meterse al fregado Porque no tiene nada Que hacer en el fregado Y el Protected Pues mira Que no te compensa Y si te hace falta Le puedes dar sigilo Para que no le carguen Si te hace falta Le puedes dar alas Para que mueva 7 Y tenga Butterfly Jump Y entonces es como Hasta luego Venga Así que Marcus Pues en el fondo Es difícil de matar Pero Lo que decía Bueno Y tiene a Complic Que es una regla Que está muy bien Cuando la necesitas Y siempre se te olvida Que la tienes Esto me ha pasado Muchas veces Tiene el Sí El Acómplice Es cuando Marcus termina Es una carta O un Pass Token Y puedes activar Una miniatura Que esté a 6 Muy bien Porque con la Cargar Tiro algo acá Y ahora lo activo a él Para que te muerda Más todavía la cara Y por detrás De la De la tarjeta Pues eso Tiene un ataque Muy básico Dame el E6 Y te hace un 2-3-5 No Como no pues está ahí Cuando está Pues Para limpiar Para pegar Un flanqueador Que venga por ahí Pero Pero un 2-3-5 No es nada Que Que sea Digno de tensión Y menos Ahora que tiene Ahora que tienes A los relojeros Que pues si le puede dar foco Pero No sé No sé hasta que punto Y Que foco para un 2-3-5 Realmente tampoco Te da un poco lo mismo Este 5 Pero Que no sé No es un ataque Pues lo tienes No te vas a quejar La acción La acción interesante Esquimeranza Que es la que le permite Repartir las mejoras Solamente Puede dar una mejora Portuna A una miniatura Básicamente Estudas Estás de 7 Contra En principio Es 10 Más el número De mejoras De De mutación O sea Si tú tienes Un Saber Tu Cerberus Sin mejoras Pues es un 3 No, no, no Más el coste El coste de la mejora Si le quieres dar Una mejora De coste 2 Pues es un 5 Si le quieres dar Una mejora De coste 1 Es un 4 Que tiene Solston caché Pues sigue siendo igual Que ya le has dado Una mejora antes O le ha puesto mejor A Miranda Que puede Pues te cuesta un poco más Las primeras mutaciones Le salen fáciles Las siguientes Cuestan un poco más El trigger interesante Es el de máscaras Que en los primeros turnos Te interesa Porque es economía de acciones Los repites Y le metes la mejora A otra miniatura Le metes otra mejora A otra miniatura Con carneros te cura Pero bueno Si te Bueno, pues si lo necesitas Está bien curar 2 La siguiente acción Es Call of the Wild Que la tienen La tiene él La tiene Miranda Y la tienen los iniciados 6 y carnero contra 12 Alcance 6 Solo vale para bestias O sea Que sería Pues Todos los minions Que parezcan Un animalico borrico La The Beast Within Coyo El Espius Y los iniciados Que también son bestias Y les permite moverse Su movimiento Y con el carnero Que Marcus ya ha puesto Pues pueden hacer una carga En vez de un movimiento Sin más Totalmente Hay que recordar Que cuando Si la carga Viene generada por un trigger El ataque de carga No puede generar triggers Así que Bueno, es un ataque Que está ahí Y la acción bonus Que es un 5 Tiene la apuesta Con tomos Para la carta Y con la máscara Por cada O sea Lo que hace es Que las miniaturas En un pulso de 6 Que es muy grande Se pueden mover Hasta 3 pulgadas Y con la máscara Y con la máscara Que llevas puesta Si Por cada mejora Que lleva la puesta Con la opción Que lleve puesta Miniatura Mueve una pulgada más O sea que Como veis O sea Tiene dos acciones Que te permiten mover Miniaturas Y una de ellas Es un pulso de 6 Hola Toda mi banda Se mueve El primer turno De Marcus Normalmente es Quimedancia 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 Con las máscaras Si tienes la carta Con la carta Si tienes Si no Usas una piedra Para soltar Todas las mejoras Que puedas Y luego El pulso este Y mueves a tu banda 4 Entonces Luego ya Los siguientes turnos Pues vas haciendo Lo que Lo que puedas Marcus Se pone mejoras Con su Con las reglas Esta de Guided Evolution Que es al principio Su activación Tiras todas las mejoras Que tengas Y te pones una Como tiras una mejora Robas una carta Ya que es un poco Es eso Es bastante support Porque no pega muy duro Es super móvil Mueve la banda Y da las mejoras A la banda Que si queréis Les damos un ojo A las mejoras Ahora O no sé Yo creo que es lo mejor Casi mejor aquí ahora Las mejoras De la función Con 5 Y cada una Tiene dos copias Así que puedes tener Puedes 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 No puedes darle No puedes darle Armor 2 A una Mientura Porque solo puedes Tener Armor y Entonces Las mejoras De quimerancia Ay no Que estoy Que no veo Storn Armor Es fácil Tener Le das Armor 1 Si no Tengo Mucha Activación Las dos Puede estar Dos Dale Se está Se está cortando No Se corta Se robotizó un poco Hace un momento Dale Sigue Fue un momentito Amor plate Amor plate Amor plate Amor plate Esa es la más De entender Creo yo Más uno de armadura El más uno Creo que solamente Beneficia al Scorpius Que ya tiene de serie Pero si Bueno Y si no se mueve Que es difícil Porque las Miniaturas De Marcus Sobre todo Van a estar moviéndose Todo el rato Por toda la mesa Pero bueno Activo a Marcus Le doy la mejora De armadura Al Scorpius Le hago Y luego Le activo en cadena Y te pega Dos veces más Mueve Y tú dices Scorpius En la cara Es una miniatura Super fea Pero Está duro Las alas Alas plumadas Federwind Que te da Vuelo En vez de moverte Haces un place Puedes pasar Por encima De miniaturas Todo esto Pero está bien O sea La banda Tiene bastante Forma de Ignorar Terreno Severo Así que Bueno A ver Flight Siempre viene bien Lo Lo bueno Son las otras Dos cosas Que da Un punto más De movimiento Eso en una banda Que mueve 6 Para 7 Y moverse 7 volando Es locurote Y Butterfly Jump Para todas Las cosas buenas Que hace Butterfly Jump Te pego Pues te pego Una vez Porque después Me voy Estas dos Son las Bueno Estas Y Natural Camouflage Son las Mejoras Defensivas Camuflaje Natural Lo que te da Es Disguise Y Stealth No te pueden Hacer objetivo De acciones A más de 6 Pulgadas Y los ataques De carga No los puedes Dirigir A esa miniatura La hago Y me enfrento A perdita Vale Pues este gato Es sigiloso Y Marcus Es sigiloso Y ya Estos dos Están a salvo De las maldades De perdita Son fáciles Son mejoras defensivas La de vuelo Es también De movimiento Y luego Están las Las ofensivas Que yo siempre me lío Así que las voy a mirar Porque Cuernos formidables Lo que da Es Charge through Una La regla En los ataques De carga Tiene un positivo Al daño Que cuando tienes Tracks de Cuatro Moderados Pues hombre Está muy bien Y además Te da Onslaught Que Es Es un buen trigger Salvo que te enfrentes Con Molly O con Damian Cosas así Pero si no Creo que nadie Se va a quejar Nunca de tener Onslaught Aparte Es a todas Las acciones De cuerpo a cuerpo Creo que No hay A lo mejor No creo que no hay Ninguna miniatura Que tenga dos acciones De quimera Que tenga dos acciones De melee Cuerpo a cuerpo Pero vamos Te da igual Cuando estás pegando De 3, 4, 5 O 2, 4, 6 Tener Onslaught Pues oye Nadie se va a quejar Te meto una hostia Con un charge Te hago una carga Con un Moderado de 4 Por un 6 Escochino Y luego Sigues con otro Con foco Algo así Son 8 daños Hasta luego Muchas cosas Y la última Que es Los dientes cerrados Dientes y garras cerrados Coste 2 Las miniaturas Las miniaturas A las que dañen La miniatura Con ataques de melee Ganan adversario bestia Para que sea más fácil Pegarle todavía Y además Te da puncture Que es Con un carnero Flip positivo Dos carneros Dos flip positivos Al daño Y eso Ya digo O sea Puncture está muy bien Porque tienes Muchas miniaturas Con moderados de 4 Severos de 5 Y de 6 Un 6 Un 7 Que tienes en manos Son 4 daños Y eso Estropea a gente Y esta se la puedes dar Incluso El puncture Te da igual Esta es la mejora Que yo le doy al conejo Mi preferida Oye Te tira el conejo A la cara Te da Bien No te da Me da igual Porque es el conejo Te ha dado Pues el resto de miniaturas Tienen un positivo Porque sí Y ese es el resumen rápido De las mejoras Tiene dos defensivas Puramente defensivas Una que es defensiva Porque tienes Play jump Que es una regla Que todos Bueno Buenísima Te pegan Y te mueves Te ignoras El tema De separar 3 Y la mejora Bueno Y te Toma una banda Que mueve mucho De por sí Con Al menos 3 o 4 miniaturas Que pueden mover A otras miniaturas Si Mark Call of the Wild O un Cerberus Que mueves 6 Pues las alas Mueves 7 Por eso digo Que la banda Llega donde tú Quieras que llegue Y ese es Marcos primero Pues eso Pues va repartiendo Las mejoras Con la quimerancia Y haciendo Sus cosillas La gracia está Cuando llegue Marcos segundo Que vamos a ver ahora ¿Algún comentario Sobre Marcos 1 Adicional O paso ya Al Marcos 2 No Marcos es Muy bueno O sea A ver Concretamente El 2 Hace Es que Prácticamente Hace lo mismo Que el 1 Pero hace otras cosas Entonces Es otro tema El 2 El 2 Es más eficiente En el reparto De mejoras El 1 No te da Lo de Robar cartas Y fácil Puedes 4 cartas Por turn Con eso Entonces Oye 4 cartas A mi lo que me parece Tremendamente raro Es Me parece Tremendamente raro Que Arbored plates Sea una mejora De coste 2 Que es armadura 1 Y si no te puedes Silden 2 Que raro va a ser Y la mejora Que te da Volar Más 1 De movimiento Y butterfly jump Que es la mejor regla defensiva Cuesta 1 Y es como de A ver Hombre La de sigilo disfrazado Tampoco está mal Como defensa No ya Si pero esa cuesta 2 La otra cuesta 1 Que es como Si O sea me refiero A nivel de De tal Y A ver En el 90% De los casos Tus mejoras Van a tener relevancia No es como O sea No es que vayas a pegarte Con Selog 2 O con Bonstuck Todos los días ¿Sabes? No Normalmente No Entonces Marcus Para esa gente Claro Y aún así Es que puedes hacer A ver La cosa es que puedas Apilar todas las mejoras Que lo que puedes hacer Es unos monstruos Increíbles Es que hasta el yacalope Puede dar miedo O sea Sí pero es que No porque tiene un 2-2-3 Pero vamos Sí pero La cosa está en que La cosa está en que En el juego Es Porque la reparte Como caramelos Necesitas Meter un iniciado De la orden Y ya Pero es que Ya lo vas a meter De serie En Arcanista Seguro En Neverborn Yo creo que también Y el juego de mejoras Lo hace mejor el segundo Lo que pasa es que El primero tiene Lo de las cartas Tiene el accomplice Y Y ya te digo Que te tira un gato A la cara Y ahora activa el gato Y te estás Cogiendo 5 ataques Del gato Que luego puede saltar Para irse de ahí Eso es Sin reacciones Como bueno pues mira Yo he tirado mi carta He tirado Te estoy dando activación Al final Porque he activado Dos miniaturas Y tú ninguna Pero si me he comido Una miniatura Y quien dice un gato Dice un Scorpius Lo del Scorpius Cuando veamos Cuando lleguemos a la carta Porque tiene Tiene cosas maléficas O sea es Nadie No para qué voy a meter A esto Pues lo vas a meter Justo por esto Pero si es Marcus el primero Es El problema de Marcus Es que para repartir Las mejoras Tiene que gastar Sus acciones Estás gastando Las acciones De tu máster En dar mejoras A tu banda Y el segundo Lo hace De forma pasiva Ya Yo he elegido a Marcus Entonces las mejoras Rulan Muy bien Vamos con el 2 Entonces El 2 me toca a mi Marcus 2 Es un Master Living Beast Quimera Tiene Defensa 6 Willpower 6 Movimiento 5 Tamaño 12 12 vidas Regla mágico Tamaño 12 Tamaño 12 Tamaño 12 Vidas 12 Es grande Es grande Por dentro Es como Como es La mierda del doctor La cabina No me sale La tardis Eso Que es mucho más grande Por dentro Que por fuera Y eso Peana de 40 Que es el tamaño raro De peanas en este juego Porque no hay tantas No te creas Bueno En mi experiencia no Pero claro Es un poco sesgada En habilidades Tenemos el Adaptative Evolution Que lo vamos a ver En varias minis Más de la banda Que te permite Que después de que le declares Una acción Puedes coger una de tus cartas De mutación Y darte un positivo Bueno Seleccionas una de tus cartas De mutación Te das un positivo Y te pones un palo El que tú quieras Al duelo Y una vez que se resuelve La acción Descartarías dicha mutación Aspect of the beast Que después de que sea desplegado Le puedes poner una mejora De mutación Así porque sí Favorable terreno Que te permite ignorar Terreno difícil Y mientras que estés En terreno difícil O a una pulgada De terreno impasable Tienes cover Pack leader Que una vez por activación Después de que una bestia O un quimera aliado Se descarte una mutación Puedes ponerle esa mutación A otra bestia O quimera aliado Que se encuentre Un aura de 4 pulgadas Del que se quitó La mutación por primera vez Vamos Y que no haya recibido Una mejora Por esta habilidad Este turno Es un poco complejo Básicamente es cuando Te gastas una carta De mutación Por ejemplo Con el adaptativo Evolution Se lo pones a otro Que no haya recibido Una ya con esto Mucho texto Para algo bastante Más sencillo Y Winds of Malifaux Que es un aura De 4 pulgadas Alrededor de Marcus Que se considera Terreno difícil Y que además Evita que te placeen Miniaturas enemigos En dicha área Mediante efectos enemigos Es decir Si tú tienes un efecto Que te teletransporta A una miniatura A esa área Lo podrías hacer Pero si lo hace el otro Pues yo que sé Incluso un fly Porque son places Si no recuerdo mal Pues no te puede cargar volando Básicamente Lo más Lo más sencillito Hombre No realmente Pero es que fly Se puede elegir Puede llegar cargando Es igual Un leap Pues no puedes aterrizar aquí Por ejemplo Es gravity well Pero más chiquito Más chiquito Un mini gravity well Y la gracia está en que El terreno a tu alrededor Cuenta como severo Así que Activa el favorable terreno Efectivamente Si tienes cover Siempre Si Vamos por detrás Tiene dos ataques Ferocious Claw Que es un Un ataque de melee De rango 1 Stat 6 contra defensa De 2-4-2-6 Y empujas al objetivo Dos pulgadas En cualquier dirección Con máscaras Tienes algo llamado Quimera Strike Que durante la resolución Le sumas Más uno al daño Por cada dos mutaciones Que tenga Marcus O cualquier quimera Que se encuentre A dos pulgadas Del objetivo Hasta un máximo de dos Con cuervos mutilate Que si el objetivo Tiene slow Te pones más uno al daño Y si no tienes slow Se lo pones Y con tomos Trail of Blood Que le pones Adversary Beast Al objetivo Después tienes El intimidating roar Que tiene rango 8 Stat Deseate Contra willpower Empujas al objetivo 6 pulgadas away O sea En dirección Separándolo De Marcus Y además Si el objetivo Es un minion Le pones slow Claro ¿Algo por ahí Que comentar? No, no Vale No, no De momento De momento no Tácticas Low of the mid Es un pulso de 4 pulgadas Es un pulso de 4 pulgadas Con stat de 6 Contra un TN de 10 Y si te sale Curas 2 a todas las bestias Que se encuentran en rango Ese pulso de 4 Con máscaras Tienes Endless Hand Que te da un ataque de melee gratis A este modelo Cualquier bestia que se encuentre en rango Con cuervos Tienes Fear of the Pursuit Las miniaturas enemigas En rango Tiene que pasar un TN de 12 De willpower O ganar Adversary Beast Aspects of the Wild Es una bonus Que también táctica Que si puedes Te tiras de una mejora de mutación Y pones otra mutación En esta mini Básicamente lo que haces es Ponerte una mutación nueva Y tengas o no Y por último Tienes un lip Que necesita un 3D máscaras o más Y si tienes carneros Además de esas máscaras Te da un ataque de melee Yo no lo voy a comentar Porque no tengo Un cero idea de Marcus Así que os lo dejo A vosotros los expertos Es una máquina de matar O sea Tuve 4-6 Es un 4-6-8 En el peor de los casos Es un 3-5-7 O sea De daño Con el Mutilate O porque solo haya dos mejoras Una pregunta con este tema Precisamente El empujón que tiene que hacer Ah bueno es en cualquier dirección Vale Puedes acercártelo si quieres Vale Y además es hasta 2 pulgadas Sí El Ferocious Clos Sí Sí Era por si estaba obligado A alejarlo siempre Pero no es En cualquier dirección Para donde salga No No es mejor Y hay que tener en cuenta Que si te llevas Por ejemplo al tío En Base Contact Anulas el Butterfly Jump Porque cuando tú le pegas Y el otro tiene Butterfly Jump Sería 3 Pero como a tu alrededor Es severe terrain Solo se va a mover Una pulgada y media Se va a mover uno y medio O sea Es que es como Puedes hacer casi lo que quieras A partir de que tienes Leap O sea Que tampoco es algo Que O sea Normalmente va a ser Leap Le pego El otro se va a mover un poco Luego le cargo No sé Porque la otra bonus Es la que Es que la otra bonus Es la que rula las mejoras Porque tú tiras una Se la das a alguien Que está a cuatro de ti Y te pones otra Y ya vamos multiplicando Las mejoras Sí, sí, claro, claro O sea Sí, pero Pero a ver O sea Yo por ejemplo A ver cuando me ha jugado Marcus Hay veces en los que no lo usas Porque Tengas un objetivo concreto Con Marcus Sí, porque O porque al final del Soturn Ya tienes todas las mejoras Rulando por la mesa Sí O todas las que quieres Concretamente ¿Sabes? O tienes una mejora específica Que quieres Es como la de Butterfly Jump Y no te la quieres quitar Porque no se la puedes pasar a nadie Porque no tienes a nadie A cuatro O sea Depende de lo alfa Que vayas con Marcus Alfa Sí, no Es que literalmente No, pero normalmente ¿A qué juega Marcus este? Este programa Se acaba de convertir En el típico consejero De ligar de machos alfa Ay, por Dios Sí, sí Y todo eso No Si Marcus Ya tiene su pareja ¿Quién es? Además Miranda Es Miranda No sé por qué Pensé que era la sobrina La sobrina de McMorny Me parece O tiene alguna relación Con McMorny Pero no Ah, vale Puede ser Sí, sí, sí Sí Es la estudiante Y pareja de Marcus Un clásico El 24 O sea Marcus es Hola Te voy a pegar Muy fuerte en la cara Y ya está Es que no tiene mucho más Es que el primer turno Haces Sueltas tú La mejor que te hayas puesto Que normalmente va a ser La de alas Se la pasas a un gato Te concentras Caminas Y la segunda Pues si puedes hacer un rugido Este intimidador Bien Y si puedes cargar Cargas Y si no Pues te mueves otra vez Te pones una intriga O haces alguna mierda Pero el primer turno Suele ser eso Y ya después Es como Hola Hemos venido A lo que hemos venido aquí O sea No sacas a Marcus 2 Para hacer amistad Y para intrigar Para intrigar El juego de los abanicos Ay, voy a soltar Voy a soltar Una intriga aquí Lo haré con Marcus No Bueno Normalmente Marcus Va a estar cerca De otra miniatura Vas a tener Dos mejoras de quimera Por ahí sueltas O cuatro Y es que O sea Tú puedes hacer Como la mejora Se suelta Al final Tú puedes usar La mejora Para darte un positivo La máscara Y la sigues teniendo Hasta que acabes el ataque Sí, sí, sí Y cura en área Que es todo Nada mal Sí, el curar en área Hay que tener en cuenta Que él no se beneficia De la curación Pero es un curso de cuatro Una peana de cuarenta Pues Y es un cuatro Lo que necesitas Y que puedes tirar Una mejora Para darte una máscara Y que alguien Incluso Marcus Pegue un puñetazo No va a tener trígues Bueno, pero sí Tiene un puñetazo Bueno, un cuatro de máscara Tonto en la mano Siempre viene bien Dejar tirarlo ahí Si tú tienes la mejora Y se la puedes pasar A otro bicho Tú la sueltas El bicho se la queda Y ya te la devuelvo No tienes que gastar Un cuatro Para nada De máscara No vas a usar El cuatro de máscara Para nada de la mano Pero oye Que para eso están las mejoras Y Marcus dos Es como tú usalas Lo mismo que el uno Es como Es que para volver A ponerlas en funcionamiento Tengo que usar Una acción de mi máster Este es como Ya están por ahí Tú sueltas Tú vete soltando La reciclas Y pegas Y luego te dices Bicho número uno Tira la mejora Se la pasa a bicho número dos Y bicho número dos En su activación La tira otra vez Y se la pasa al uno Y unas risas Y ese Este señor Tiene la sutileza De un ladrillo Viene Te pega en la cara Y ya está No te puedes ir Porque es terno difícil No te pueden llegar Porque es terno difícil Estoy muy bien Suelta mucho pelo Por eso te enredas Tío Cuando te vas a acercar Yo normalmente Normalmente Empiezo con Empiezo con la mejora De alas En Marcus Y la suelto Para un gato Para ponerme armadura Y ya a partir de ahí Va viendo que rulamos O te pones En vez de armadura Si el primer turno Ves que no te va a llegar El otro Coges una de las De Serrated Thick and Cloth O de Formidable Horns Y esa la sueltas Después Para que esté Esa sea Como el comodín Que te da palos Pero vamos Que no Eso lo hago yo Porque soy así De listo No Y cada uno Usa las mejoras Como puede Como le viene mejor Por lo menos en su cabeza En su cabeza Su cabeza sonaba espectacular Exactamente Ese soy yo Yo si jugara a Marcus Sería ese tipo de cosas Esta es una hostia Va a ser una A ver Es un poco Ya les digo Es un poco lioso Con las mejoras Pero en cuanto juegas Cuatro partidas Ya sabes Qué mejoras Con qué mejoras Empiezas Cómo la vas rulando Sí A ver Lo mejor De rular las mejoras Con Marcus 2 Es que No te va a afectar Un joker negro tonto nunca Y que te va a hacer la de Uy Pues He perdido la acción Que además esperaba Que fuese dos Con el trigger de repetir A lo mejor He gastado piedra Y me he comido una mierda ¿Sabes? O he tirado una mejora Y me he comido una mierda ¿Sabes? Te puede salir el joker negro Cuando le Cuando pegas Voy a hacer un salto Tiro esta mejora Mmm Pues no me sale Bueno Pero la mejora ya sigue Rulando por ahí Sí Sí, sí Ok Pasamos a Miranda Miranda Pues a ver Miranda Es un Hedgeman Living De Costa 9 Quimera Tiene nueve vidas Cumpliendo la regla Magic Es 6-6-6 Es el Diablo Defensa Full Power Movimiento 6 Altura 2 Y un Ninja 30 Los Ninjas también Siguen siendo 6-6-6 Los Torakadis No Ahora son 6-5-7 Creo Sí Antes eran 6-6-6 Sí Costa 6 Tiene la regla Unimpeded Como ya hemos visto Como toda la banda Tienen a Complice Igual que Marcus 1 Y tiene una regla Que es Cazadora Que es Los Friendly Quimera A 3 pulgadas de ella Reciben positivo A la defensa Y ya está Miranda ya Luego Por la parte de atrás Positivo a la defensa Sí Siempre Luego Por la parte de atrás Tiene un solo ataque Muy simple Venomous Strike Rango 1 Estat de 6 Contra defensa 2-3-4 de daño Y Poison 1 No hace falta dañar Para meter el Poison Bien Y luego tiene Cuatro acciones tácticas Tiene más tácticas Que Tiene más texto En una táctica Que en todas las demás Habilidades juntas Es una chica táctica Sí Es así La primera es Primal Flame A 6 pulgadas Estat de 6 TN de 12 Solo contra bestias El objetivo Se cura 1-3-4 Y el Volteo de curación Recibe un positivo Por cada Mejora de mutación Que tenga puesta Es decir Cura mucho Qué barbaridad Con el trigger De tomos Además El objetivo Puede descartar Una mejora de mutación Para ponerse Otra mejora de mutación Y ir cambiándolas Luego tiene Call of the Wild Como tiene Marcus Estat de 6 Contra TN de 12 Igual 6 Mueves a la miniatura Que sea bestia Su movimiento Y con el mismo trigger De carneros Cuando lo resuelves En vez de moverle Puede cargar Fácil Que ella no lleva el carner Pero Eso es Ella no lleva el carner impreso Pero Es un henchman Si lo necesita Ahí lo tiene Luego Tiene Aspect of the Wild Que ya hemos visto La habilidad De si nos la quitamos Me quito una mejora Si puedo Y me pongo una mejora Es decir Si no tienes mejora Pues directamente Te pones una Como bonus action Fin Y la acción Característica de Miranda Que es La forma de la bestia Necesita un 6 Si Eliges Un enforcer Bestia O minion De la facción Declarada por el líder Es decir O neverborn Orcanistas Importante porque Depende de eso Puede transformarse En una cosa o en otra Y hace un replace Con esa miniatura Sin descartar Ninguna mejora Y se pone La mejora De forma bestial Además Con un trigger De carneros La nueva miniatura Se cura 1, 2, 3 Y que hace Esta Esta mejora Pues básicamente La mejora es para Volver a ser Miranda Eso es Ganas la habilidad De Shape change Miranda Al comienzo De la activación De la miniatura Que has hecho Replace Se puede descartar Una carta Para curarse 2 Y transformarse En Miranda De nuevo Sin descartar Upgrades Entonces Miranda Pues se puede convertir En muchas cosas Porque también Incluyen Forcers Y son bestias Entonces puede convertirse En una bendita De diciembre Se puede convertir En un gato Se puede convertir En un oso Se puede convertir En un escorpius Se puede convertir En un mole man En un topoide No lo vas a hacer No lo vas a hacer nunca Pero oye Y si alguna vez Lo necesitaras Claro Podría ocurrir Esto Esto en arcanistas Sí Es lo que dice Robert Si tú declaras Arcanista Se transformas En una bestia Arcanista Por ejemplo Miranda Nunca se puede transformar En un águila Porque el águila Es exploradora Si declaras Marcus arcanista Te puedes transformar En un día de diciembre Si declaras Marcus Neverborn Te puedes transformar En En un En la daña Esa que se mete En las sombras En un bandersnatch Pero bueno Sí En una bestia En Forceromin Que cueste Milos que ella Sí No te puedes transformar En collo Que cuesta diez Te puedes transformar En un gato Que cuesta ocho Sí A ver En arcanistas Tienes transformaciones Bastante potentes A mí me parece Que de las que más Es la bendita Porque tiene Porque tiene muchas cosas Pero Hay algunas cosas Interesantes En Neverborn Por ejemplo El jabalí nuevo De Titania Porque haces Que el resto De bestias Ignoren el terreno Aún más fuerte Y se teletransporte Y se teletransporte Cargando O sea Hombre Con ciertas mejoras Como el positivo Del puncture Y demás Teniendo en cuenta Que el cerdo Tiene estampida Puede ser interesante Porque puedes hacer Muchos microdaños Muy tontos ¿Sabes? Y los cochinos Tienen dos cuatro cinco Detrás de daño O sea Es una lástima Que no pueda transformarse En bestias Que no sean de su facción Porque entonces Podrías transformarla En un cerdito Eso sería genial Lo mejor del mundo Pero no ha aprendido Depende de cómo la juegues O sea Sabe unas cosas Sabe otras Pero vamos Miranda Miranda es el El comodín Es Aquello que necesites Se transformará ella Y tiene una curación brutal Y ten en cuenta El flames of change Si tú tienes el tomo Te curo No tienes No tienes Daño O sea No tienes daño Que curarte Pero tiras la mejora Y con marcus dos Se va a otra miniatura Y te pones otra Y ya estás sacando mejoras Que normalmente En turno uno Yo suelo usar Un tomo Un tomo guarrindongo Que tengas O una piedra Y arrolar mejoras Luego ya Bueno Es eso Importante Importante Porque la gente Está oyendo como Guau Es que Afo Gasta piedras Todas en el turno uno Y es de ya Pero es que Arcanistas Tienen la mejora De ganar piedras Arcanistas Entonces Ganas piedras Cuando matas Tienes tuneladoras Y tienes soulstone caché Y se la vas a poner A un gato Y el gato Se va a comer a algo Y va a ganarte Va a ganarte La mitad de su precio En piedras O sea que Es el matiz El matiz Para el oyente Porque el oyente dirá ¿Y con cuántas piedras Empiezas? Con nueve Con dos La lista de marcus Juego dos piedras Y no se le acaban Y las que se puede gastar En el primer turno Ahí Pumba 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 No En turno uno Gasto una Que es la de Miranda Ya está Bueno Además La mecánica esta De convertirse Es como súper original No es así Creo que es la única Que lo tiene En el juego Con opción De revertir Para atrás Sí Eso te iba a decir Porque luego Las que tienen El ball of the others Puede transformarse En algo que ya haya muerto Durante la partida Que esas otras Y por ejemplo Si tú llevas A la bendecida de diciembre En la lista inicial Y se muere Puedes transformar Luego a Miranda en ella Si te muere un gato Pues Miranda puede O solo has contratado Un gato Y Miranda puede decir Pues yo también Quiero ser una gata Y una pregunta Una pregunta tonta Entiendo que con el replace Hay que mantener Los límites de miniaturas ¿No? O sea Es decir Si alguien Vale Si tú ya tienes dos gatos No puedes transformar A Miranda en un tercero Porque es Minion 2 Vale Claro Por eso he dicho Lo de la bendecida Que es en Forcer Que una vez se muera Pero sí O no la llevabas De principio Pues decir Ahora A ver Esas situaciones Son raras Porque Miranda tiene coste nuevo Y no se puede transformar En algo de mayor coste Es decir No tienes una No vas a tener Un incremento de soulstone Como por ejemplo Cuando llevas una efigie Con la mejora Que al final ganas Como cuatro soulstone ¿No? Porque es un coste 10 Y en las Efigie son cuatro y dos Dos de la mejora Eso es O los O el crecimiento De Nekima Que es otra mecánica De replace Sabes que al final De un tot Puedes acabar Con un bicho De diez piedras Sabes A base de hacer cosas Ahora soy Miranda Ahora soy Un animalito Del campo Y ahora vuelvo a ser Miranda Lo tiene ella Y lo tiene Vogel Que es un hombre lover También de Marcus Pues nada Seguimos O queremos decir algo más Dale, dale Hay que fijarse Miranda Espera, espera Llevamos dos miniaturas Y las dos pueden mover bestias Sí, sí Puedes Para que quede claro El concepto de Quiero que este gato Llegue a la otra esquina De la mesa Pues puede hacerlo Sí, sí, sí O llámalo No se cortan Eso es verdad Y tiene a cómplice Que es el mismo La misma jugarreta De Marcus La puede hacer ella O puedes hacer a cómplice Con Marcus a Miranda De Miranda a otro No, porque las activaciones En cadena son solo una Pero puedes hacer Con Marcus a una cosa Y luego con Miranda a otra Y después el otro Termina con tres miniaturas Y te mata Porque a lo mejor Es un poco suicida Hacer eso Hay que tener cuidado Con lo que se hace Sí Depende mucho De la situación Pero está ahí Bueno David El conejilope O Jack Lope Vale Pues es un enforcer Es el tótem de Marcus Vale Cuatro puntitos Te lo regalan Evidentemente Si juegas con Master Marcus Es enforcer bestia Quimera Unas Bueno Tristes estadísticas Típicas De un tótem Defensa 4 Wheelpower 3 Movimiento de 4 Tamaño 1 Pero Bueno Cuatro puntos de vida Pero que se compensan Un poquito Con la habilidad De Lamarckian Evolution Lamarckian Estaría orgulloso De esta Carta Que es que Esta miniatura Gana un más uno A todos sus duelos Por cada mutación Que tenga Añadida Entonces Este Pues fácilmente Puede ser un 6-5 De ataque y defensa Por ejemplo 6 no Puedes ponerle Todas las que quieras Bueno ya Lo digo fácil Pero Puede ser un 9-8 Puede ser las 5 Porque eres así Del loco Puedes Por poder Podría Es el conejo De la peli De los caballeros De la mesa cuadrada Sí La terrible bestia Porque Es un conejo drogado Sería Bueno y el ataque Ya lo querríamos A ver como es Bueno lo vemos ahora Tiene un demise Eternal Vale Que lo recordamos Salí muchas veces En este podcast Pero bueno Es una vez por turno Esta miniatura Cuando es asesinada Puede descartar la carta Si lo haces Pura 4 puntos de vida Y pues Vuelve a estar ahí Es insignificante Como muchos totems No pueden hacer Interactuar Y se ignora Para estrategias Y schemes Para las misiones Un empídez Como la mayor parte De la banda Y Tiene una habilidad Que es Creature To Barde Bagnon ¿Cómo se pronuncia esto? Cair Bagnon ¿Qué? No sé Muchas B's R's Y dos N Enseguidas No se pronuncia Es una de caras Tiene pinta de celta Es literalmente El conejo Como llaman al conejo De la mesa cuadrada Ah vale Vale O sea Es por eso lo decía Dani Es como de Es el conejo Es el conejo Es el conejo Es Bueno Pues básicamente ¿Qué es lo que le pasa? Que esta miniatura Puede descartar Cuando vaya a descartar Una carta Por la habilidad De Demise De esta Para evitar que muera En vez de eso Puede descartar Una carta De una mejora de mutación Que tenga instalada Yo voy a decir Y si lo hace Se ignora La limitación De una vez por turno Para la habilidad De Demise Es decir Podría Seguir resucitando Mientras gastase Cartas de mutación Que tuviera añadidas Bueno Bastante sexy Si quieres que esto No muera Y va bien petadito De cosas Pues Ahí lo tienes ¿Qué lleva de acciones? Tiene dos Fáciles Unos cuernos De Alcance de cuerpo a cuerpo Alcance cero Un stat Bajo de cuatro Pues recordemos Que suma más uno Por cada Mejora que tenga añadida Contra defensa Un daño de dos Dos tres Pobre Tiene Un trigger De carneros Que le permite Curar dos puntos De vida Comiéndose Un trocito de carne Con uno De máscaras Que Permite Poner Esta miniatura En contacto Con Otra miniatura Que esté A cinco pulgadas De Perdón Otra miniatura enemiga A cinco pulgadas Y línea de visión Del Yalope Jarlope 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 El conejilope Había un corretto De Pixar Sobre él Sí Sobre el conejilope Es verdad Y Cuando hace ese salto Puede Pues puede atacar De nuevo Igual que el conejo De los que es la mesa Del comedor Del comedor De la tabla cuadrada Ya se me van Las cosas Y por último Su última Segunda acción Que es un salto Evidentemente Un leap Hacia un bonus Alcance seis Una stat De tres Con máscaras impresas A una tn De diez Con máscaras Y Bueno Pues Para ser Un leap De un tótem Las mejoras Se van al cuatro Al cinco Al cuatro Al cinco Es verdad Porque es cualquier duelo Esto es un duelo O sea que Lamentablemente Esta criaturilla Es ¿Cómo se llama? Insignificante Si no Sería una bestia De la naturaleza Haciendo misiones Sí Bestia de la naturaleza Sí que es Sí, sí Exactamente Es molesto Pero Se dedica Se dedica A otras cosas No a hacer misiones Pero puede ir A molestar Sí, sí O puede ir picando Puntos de vida A un montón de gente Saltando unos a otros También Salto y te trabo Exactamente Y le matas Ay Que me revivo Así que El conejo Siente para molestar Sí Si tienes algo Que quite de maices Bien Si no Pues oye Mira Ay Te mato Te mato Al conejo Vale Pues no Le pego otra vez Y le mato otra vez Pues tampoco Sí, sí Estamos hablando De un bicho Que tienes que matarle Tres veces Para matarle Y es un puto conejo De mierda Que no hace nada Sí Y que si vas con Marcus Uno Es como de Ataco al Giacalope O sea Ataco a Marcus No Al Giacalope Y revive Giacalope explota Así Tira una carta Para que ataques Al Giacalope Le matas Tira la mejora Para que no le mates Como has tirado una mejora Marcus roba una carta Reciclar 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 la vida Sí, sí El Giacalope A ver Lo que pasa es que Normalmente no va a tener Dos mejoras Porque hay mejores miniaturas Para que lo lleve Yo procuro que tenga La que da adversario Porque le tiras el Giacalope A la cara a alguien Y es como Bueno Que haga lo que pueda Que le doy Pues adversario bestia Sí Más lo que pueda pasar Pero o sea Giacalope está para molestar Hombre A ver Que con una mejora Ya tiene estado de 5 de ataque A un minion Le va a meter adversario Sí, sí, sí Por eso digo Que tú lo tiras No vas a trampear con él Ni vas a hacer nada O sea Si te doy Si no Pues oye Mala suerte Pero Que te doy Porque te estoy pegando De 5 contra 5 Y es un 2-2-3 Pues yo te pego Puñetazo Y te pongo adversario Y estoy aquí Delante de tu Bitter Para que le mate Sí puede Manos va a poder Pero por ejemplo Izamu No Ah, te meto un ostión De 6 Me muero Pero no Pues otra vez Pues otra vez Resucito Y tú te abas Con tu tonto Y a la gran armadura Ancestral Que no vale para nada Sí, sí Bueno, sí Es un pozo de recursos Este bicho Te para los masters Es para molestar Y molesta O sea, está para proteger A Marcus 1 Y para molestar A la gente Muy bien Es muy poco misterioso No, no, no Ya está Así No da para más El Jackalope Bastante dio, ¿no? Ahora toca Ferdinand Vogel Y la Beast Within Que los puse juntos Porque La vaina esta De que uno se convierte En el otro Y no sé qué mierdas Entonces Creo que era mejor Que la misma persona Los hablara Dale Ferdinand Vogel Es un hombre lobo Entonces Vogel Es De hecho es abogado O sea Tiene todo lo malo Que puede tener Gracias Hola Abogados Bueno Igual hay gente Que considera Que ser hombre lobo No es tan malo Como ser abogado Abogado lobo Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo Te muerde la cara Sí, sí Bombín provocativo Esa es la mejor cosa Que tiene la bestia La bestia interior Que es un hombre lobo Con chistera A partir de ahí Todo hacia abajo Pero vamos Vogel Los dos cuestan 8 Y no puedes contratar A uno si contratas Al otro Puedes contratar A la bestia interior O a Vogel Y vas Y puedes ir cambiándolos Uno a otro Vogel es en Forcer Living O sea que no es bestia Así que todas Estas de Nuevo Si eres una bestia No Tiene defensa 5 Willpower 6 Que es Bien Tampoco es No es para tirar cohetes Pero yo para un enforcer Bien Movimiento 5 Puede Safe Change De Vicente Es lo que he dicho De la operación Tiras una carta Te curas dos Te transformas en la bestia Te da la luna Y te transformas Porque quieres matar A la gente A puñetazos Es importante Que cuando haces Este place No te mejoras O sea si una mejora Con más Porque es quimera La conserva A la bestia interior Tiene a Mimpered Como toda la banda File Papers Una vez por turno Cuando acabas un walk A 3 pulgadas De un skin marker Lo puedes quitar Y sacar una carta Que viene muy bien Sea tuyo O sea del tribal Puedes poner Un skin marker tuyo Con alguna cosa Que te sobre una acción Y mira Sacas una carta con él No está mal Y Interest in Autority Cuando le atacan Puedes tirar una carta Para darle un negativo Esto Es una regla Que tiene un poco de trampa Porque todos sabemos Que existe el foco Y tú le tiras Carta Él usa el foco El negativo se compensa Y te mete Con un positivo al daño Pero si no tiene foco O no tiene piedras Y tal Pues oye Este minion tonto Te dispara Pues toma una carta Y vete a negativo Y esta carta Que he tirado Para darte un negativo Pues con una intriga Que haya puesto Alguien cerca Pues la quito Y me llevo Me llevo la carta Que he usado O sea que Tiene Tiene sus cosillas Tapo es Luego por detrás Tiene dos ataques Y una acción bonus La acción bonus O sea Tiene Intimidating Autority Como los abogados Y tiene Impassion Defense Como los abogados Es un 6 contra 10 Y da Silded 2 Pues muy bien Llega 8 Además creo que es el Impassion Defense Con más stat Porque Amina tiene de 5 Y los abogados Del gremio Tienen 5 también Con carnero Curas 2 Que viene muy bien Un carnero Va Y con caras Empujas al objetivo Dos pulgas En dirección Sepúlote de este modelo Más movimiento Más movimiento En una banda Que tiene Todo el movimiento Que necesite Y los ataques Tiene un ataque de melee Que es Fancy Kane 5 Y cuervo Con defensa 2, 3, 4 No tiene más Con Máscaras Si es un bestia El objetivo A la acción Que no sea bonus O sea Es un obey A veces Te pego Y Para adelante Carga a alguien Que es al rival Te pegas a tu compañero Un cerdo de Ulix O el jabalí de Titania O lo que sea Le metes Y te sale la máscara Y le puedes usarle Para que se vaya Y con Cuervo que he puesto Pues Si dañas Al Un yuret En un Medin yuret Al triunfo Y Contra Will Ancient Words Alcance 8 6 contra Willpower 2, 4, 5 De daño Un track Bastante Un track Decente Con Toc En 3 En 3 Y Los Trigues Dos son muy buenos Y el tercero También Con Tom Que si va a venir bien Con Cuervos Pones Stunet Que siempre Te va a venir Y con Máscaras Que este Objetivo Se puede empujar 3 hacia el objetivo Un friendly minion Como un gato Como una serpiente Como un Norman Entonces Vogel Es De las pocas Miniaturas De la banda Que tiene Que tiene Ataques a distancia Porque la banda Es muy enfocada A melee Vogel te da El ancient words Ahora Si crees Pues ahí está Pero Te ofrece eso Y robo de cartas Un poco De robo de cartas Porque el tomo No lo lleva Pues No tiene forma De dárselo Con la mejora De arcana Pero Honestamente No se la vas a poner A vogel Y Tiene lo de Quitar Intrigas Para poner cartas Lo que pasa Es que eso Tiene que ser Con un walk Lo limita un poco Pero vamos Da Lo que da Voz Esto Y luego La bestia interior Que es Su forma Hombre Su forma Lupina Que es un hombre Lobo Con chistes Hace lo que puedes Esperar De un hombre Lobo Es en Forcer Living Beast Así que a este Si le puedes Empujar Con los iniciados De la orden Y con Miranda Y con Marcus Se puede Tiene Las cosas Cambiadas En vez de 5-6 Es un 6-5 Es Hard to Boom Y tiene Slumbering Que lo que pasa Es que lo que dice Eso es Solamente puede Logar Con la bestia Con box No Es transformar A bestia interior Porque Por esta regla Pues teo Y tiene Tiene dos acciones Por detrás Y son muy sencillas El prime Alroar Que es la bonus Esta Es un pulso De 6 5-11 Necesito Para que te salga Es Es la misma Que tiene Marcus Los quimeras Y las bestias Que estén En Que estén En pulso O sea El hombre Mueve en 3 Y con cuervos Los enemigos Que estén en rango Tienen que estar Un guardador Para mover Más a la banda Todavía Porque no había Formas de hacerlo Y Pues es un 6 6 contra defensa Tiene Rango 2 Que está Muy bien Para 2 2 4 5 Un track Pero No está mal Con carneros Te curas Con tomos No las armadura Y con máscaras Tienes El mismo trigger De Marcus 1 Y del conejo Te haces un place A una miniatura Que sea 5 Y le metes Tiene tamaño 2 Así que tampoco Es tan Tampoco tan fácil Vamos 2 4 5 Fácil Sencillo Para toda la familia Te pega Y ya está Lo que Vogel Hacía cositas Un poco De sacar cartas Hacer ataques A distancia Contra willpower La bestia interior Es Te pego Te pego Tiene armor piercing Pero no tiene forma Dárselo Bueno Si tienes Tienes la carta O te sale la carta O tienes foco Y ya está Tampoco da para mucho más Yo no lo suelo usar Porque Porque me llaman Más otras cosas Pero vamos Pues es un 6-5 Tiene buenos stats El otro 5-6 Estoy pensando De cosas O sea Yo Creo que nos estamos Perdiendo cosas De tu Creo que se te está Cortando otra vez No Sí, sí Joder con la mierda Esta tronco Quita 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 la cámara Quita la cámara Lo último que oímos Fue No sé qué Es un 6-5 Silencio O sea Que se ha perdido Todo lo que he dicho De la bestia interior No, no, no Solo lo último Del final Es sencilla Tiene buenos stats Es un 6-5 No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es que Devis Wisin Pues es un 6-5 Que son buenos stats Es hard to go Con todo lo que significa Hard to go Te pega fuerte Pero es que La banda No necesita realmente Más pegones O sea Es interesante Porque es una opción Más para Vogel Que yo creo que Es de las dos cosas La que te ofrece algo Que no tiene la banda O sea Porque pegones Tienes O tienes los tigres Tienes los osos Tienes lo que te dé la gana Tienes a Marcus 2 Pero Vogel Te ofrece Te da cartas Y tiene El Ancient World Que es un ataque a distancia Y va contra Willpower Entonces Y la anterior Tiene a morir Que te puede venir bien Sí, no 2-4-5 Pero perfecto Tampoco No sé Es que Se explica bien Ya te digo Que yo No me hace mucha gracia Porque no es como Cuando voy a meter a Vogel En vez de meter a otra cosa Igual es la típica Nos da la impresión De que hay algunas bandas Que tienen algunas Minis de relleno Que se le metieron Por el tema De vamos a asignarle Keywords a algo Porque lo tenemos que hacer Y esto Me encaja más aquí Con Marcus Por ejemplo Que con Yo que sé Sí 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 Totalmente Hombre A ver Si lo hubieses hecho versátil Tampoco creo que lo hubiese metido Mucha gente No, no Es un hombre lobo Es un hombre lobo Así que le pega a Marcus Y además por trasfondo Creo que está relacionado O sea Vogel viene de una campaña Que hicieron De Depende como vayan Se lo queda esta facción A esta otra Tal Y estaba bastante relacionado Con Marcus Sí Empezó Empezó en Dios mío Y acabó aquí La cosa está En que Eso es como Vogel te da cosas Que no tiene El resto de la banda Pero que tampoco Sé si quiere El resto de la banda Entonces Oye Es usable Sí Es óptimo No Entonces Para jugar Con tus colegas Jijijaja Pues usa Vogel Si te da la gana Porque es un señor Con chistera Que se transforma En un hombre lobo Con chistera O puede ser O puede ser Miranda Transformándose En la bestia interior No Transformándose En Vogel No puedes Es la matriósca No puede Roberto ¿Por qué no puedes? Porque La bestia interior Tiene una regla Que dice que solamente Lo puedes transformar En Vogel Y solo Vogel Puede transformarse En él Pensaba que era lo De que no se puede Contratar si esta Vogel Y ya está Y solo se quedaba ahí No Es las dos cosas Es no puedes Contratarlo Si está Vogel Y solamente Pueden hacer el cambio Entre ellos Pues no sé No entiendo muy bien Por qué Es como de por qué Para qué Si en realidad Es una tontura Hacer tanto cambio Muy bien Voy yo con Coyo Que es el primero De los animales Con pinchos en los antebrazos Que veremos varios En esta En este programa Coyo es El gorila Albino Es una bestia Enforcer y quimera De coste 10 11 vidas Un peanote de 50 Tiene defensa 5 Un sorprendente Willpower 7 La verdad Movimiento 5 Y tamaño 3 Es el mono más listo De De Malifu Después Por delante Tiene Poquita Bueno 3 o 4 habilidades Tiene adjetivo evolution Que ya le hemos visto Que es la de Te puedes tirar una mutación Para ganar positivo Y pala un duelo Animpeded Un clásico ya En este programa Trampel Que le permite moverse A través de otras miniaturas Y Frenzy Charge Que puede ignorar La restricción De cargar solo una vez Por turno Ataques Tiene Felicius Claus Que es rango 1 Melee 6 O sea Rango 1 De Melee De Melee Está de 6 Contra defensa Es el mismo ataque Que tiene Marcus 2 Hace 2, 4, 6 De daño Y lo empujas Al objetivo Dos pulgas En cualquier dirección Con carneros Tiene puncture Un positivo al daño Por cada carnero Esto máximo de 2 Con carneros También tiene Tear of a Bite Que te curas 2 Con cuervos Tiene execute Que te cargas al objetivo O sea Lo que su dueño Se tire De una carta A una soulstone Y con cuervos También tiene rampage Que empujas a collo 5 pulgadas Ignorando otras miniaturas Y cada una de las miniaturas A las que atraviesas Que tienen que superar Un test de movimiento 13 O comerse uno de daño Dos Que es rango uno Estad de cuatro Contra tamaño Y tienes que escoger Un modelo de tamaño Menor que collo O sea Tamaño dos Tamaño uno Y empujas al objetivo 10 pulgadas En cualquier dirección Si durante este push Si este push Es interrumpido La miniatura empujada Y cualquier miniatura Que sea la responsable De la interrupción De este push Deben pasar un duelo De defensa 14 A recibir dos de daño Por el trompazo Con carneros Tiene hard throw Que cuando resuelvas La habilidad El objetivo recibe además Uno, tres o cinco de daño Tiene una táctica de bonus Que es mark territory Que necesitas un cuatro Y lo que haces es Eliminar todos los skins Que se encuentren En un pulso de tres Y collo gana Focus más uno Por cada skin Que se haya cargado Con cuervos Fear of Pursuit Que los enemigos en rango Tienen que pasar Un willpower de 12 O recibir adversario bestia Y con máscaras Rude sin language Que empujas A cualquier número De enemigos Cuatro pulgadas Separándose de cojo De collo Pues eso Un señor Que mete unas hostias finas Es para lo que está O sea Pega bien Tiene el tos Porque el tos Si tienes el carnero Y tal Aún puedes hacer Ahí algunas jugadas sucias Con Lo tiro No sé qué Bla 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 Lo tiro contra uno de los tuyos Te comes el daño Si procede Y luego además Te comes el 1-3-5 Y el mar territory Pues bueno Es una forma Más o menos fácil De en determinadas circunstancias Llenarte de focus Yo lo veo bien Yo lo veo bien No sé cómo Quiero decir Es coste 10 Igual es un poco alto Pero así Simplemente visto Sin tener el contexto A mí me parece bueno Para mí tiene un problema Lo del tos Que es Es que no puedes lanzar A las bestias gordas Todas son altura 3 Pero para eso Hay otras cosas Para eso hay otras cosas Sí, sí Pero el tos El tos es muy de lejos De boom De repente son 10 Claro, o sea Pero sí puedes tirar A Marcus Alpha Sí, sí, sí Puedes tirar Al Master Sí, o sea Y marcan touchdown Haces La bola especial De los X-Men Has bola especial Eso Obviamente A ver Lo malo que tiene Realmente lo malo que tiene Coyo es que es un 5-7 Y se acabó No tiene nada más defensivo Tienes que darle una mejora De Marcus para defensa Pero ofensivamente Tiene puncture A voluntad Con un 2-4-6 Sí Sí, porque se descarta la mejora Y pum Te pete 6 Descarto la mejora Me doy el carnero Y ya tengo El positivo al daño Y 2 Es un 6 de máxima Y creo que es con 2 positivos Siempre Porque va a gastar foco Porque lo va a ganar gratis Por el Mark Territory El foco Lo malo que tiene Es que ahora solo puedes Ganar hasta 2 Antes podías cargarle En primer turno y tal Pero bueno, oye Que sí Tiene fácil tal El Mark Territory Lo que estoy viendo Es que la más cara Es empujar a los enemigos Porque sí Sí Sí, sí Aunque superen El duelo de Will Power No, no No hay duelo de ningún tipo Yo saco un 4 de máscaras Quito las intrigas Y tú te mueves Porque te hace gestos obscenos Básicamente Te hace así Es un mono Efectivamente Efectivamente A ver Y que es una pena de 50 Que estoy en el centro de la mesa A la típica zona De acumulación De skin markers Se los come Digo O sea En un gaming Gramos con mucho skin marker Es como el pack Guaca, guaca, guaca Guaca, guaca El Leave your mark Por ejemplo No te lo van a hacer Sí, sí Si tienes Si piensas que te lo pueden hacer Eliges a Koyo Y ya está No te lo hacen Lo malo es que no discrimina Es quitar todos Ya, ya, ya Pero bueno Oye Bueno Y tiene una cosa muy interesante Esta carta Viene un momento Conspiranoico Aliens ¿Vale? Aliens Esta carta Nos reveló The other side Antes de que existiera The other side ¿Cuántos? ¿Cómo? Madre mía Está ahí, está ahí Está ahí, está No me pegéis Me voy No me pegéis En la cara No En la cabeza Que estoy estudiando todavía A ver Cuando uno es tonto Es tonto Ya está No se puede hacer Ay, lo bonito que queda A ver Lo bonito Lo bonito del Koyo Realmente es el Willpower de 7 En una banda Que va un poco Baja de Willpower Sí Porque el resto De bestias Que es lo que tú quieres jugar Tienen Willpower 4 Y si tienes suerte 5 También Y tienes un señor Que dice 7 Este salió cabezón Salió ahí Yo creo Yo creo Que también está hecho Aposta Para que no pueda Coger A Marcus Le hacen un obey Y coge a Marcus Y te lo tira Al otro lado de la mesa Haciéndole 1-3-5 De daño Y es como De adiós Marcus Se mola Pero te dejas Bueno, eso Y que la miniatura Tiene culazo O sea Koyo hace sentadillas Todos los días En el gimnasio De Marcus Y una lordosis guapa En el jungle gym Que tienen Es como Hola ¿You like big boots? Estamos Estamos matando a Dani Entre lo de tos Y el culo de Koyo Sí, sí, sí Es que lo digo Porque cada vez Que juego a Koyo En Goblin Trader Siempre le dan foto Ahí A su culo de mono Aparte tú Tú siempre lo ves De culo El lado bueno Efectivamente El comentario racista Del día Va a ser Que es como Beyoncé En la vaina Del single ladies Lo que da de sí Koyo Sabes que por esto Nos cierran el canal No pasa nada Si nos viera alguien Es verdad Si nos viera alguien Beyoncé Te queremos Adóptanos Sí, adóptanos Absolutamente Como peluches Como peluches A ver ¿Qué es lo siguiente Que viene? La mini favorita De Afo El Scorpius El Scorpius Pues No, no Mi mini favorita Hostia Es verdad Es más fea Vale Es también más fea Es fea Y yo sigo diciendo Que por qué no me lo dan Con Van Borden Joder O sea Pero bueno Ya la querrías Pero no Pues sí Dale Dale El Scorpius Es un Enforcer Constructo Bestia Con la keyword Quimera Coste 7 Vida 7 Stand de 5 en todo Y altura 3 PNA de 50 Armadura 1 Porque es un roboto Un impeder Como todos Adaptative Evolution Que lo hemos visto Descartas una mutación Y positivo Y un palo Y luego tiene Tres habilidades Que creo que son únicas En la banda Dos seguro Tiene Catalyst Catalyst Que es Las miniaturas Con Poison Que empieza su activación A 3 pulgadas Sufren un daño Por Poison Neurotoxinas Que es A los enemigos Con la condición De Poison A 3 pulgadas De él No puede utilizar Showstone Ni declarar triggers Buenísima Y Seaseles Advance Que es Durante la fase final Si el enemigo No tiene cartas En la mano Puede empujarse Dos Y hacer una acción Literalmente Tiene una habilidad De Mad Morning Y dos Habilidades Del Totem De Molly O sea Por algún motivo Y no me lo dan En los Resus Vale Tiene la habilidad Más bestia De veneno Que hay Que es Neurotoxinas Neurotoxinas Y la tiene El Totem De Molly Y él Y bueno Y Harata Dos enarcanistas Que no usan El Poison Para nada Pero bueno Yo Mis quejas Por la parte de atrás Tiene Dos ataques Y sin acción Táctica Mira Este tiene Dos ataques De melee Fíjate Pues será El primero Que puede hacerlo Este tiene Lo de adversario Si te hace El feeding O te hace El ataque Venenoso Efectivamente El ataque Venenoso El Venomous Strike Es rango 1 Está de 7 Caray Con Cuervo impreso Contra defensa Dos, tres, cuatro De daño Un trigger Un poco pobre Y gana Poison 1 De forma automática Con el trigger De Tomos Toxic Suk Reduce el valor De la condición De Poison En cualquier cantidad Por cada dos De Poison Que le quites Robas una carta Está muy bien Solo Vamos Creo que solo Miranda y él Meten Poison De la banda Bueno Y algún bicho Más así Y los Rattlers Eso es Pero claro Eso es en Never No Y en Arcanistas También Es verdad Que son Quimera Son Quimera Sí, sí Y el trigger clásico De Poison Con Cuervos Que lo lleven preso Que es Infectar Por cada Cuervo En el duelo final Gana Poison 1 Es decir Que siempre te mete Poison 2 Salvo que quiera hacer El Toxic Shock El Toxic Shock La carta Sí, pero no O sea Salvo que te quites Una mejora No tiene forma De darte el palo Y primero Tendrás que darle Poison Si no No te sirve para nada Mordiéndole Claro Por eso Por eso El primer ataque Puede ser Un Venomous Strike Le pones 2 de Poison Y el segundo Un Toxic Shock Y retorbas una cartita Luego tiene Death Feeding Que es A rango 1 de Melee Está de 6 Contra Defensa El objetivo Sufre Una cantidad de daño Igual al valor De la condición de Poison Hasta un máximo De 4 Y él se cura Esa misma cantidad Reduce el valor Del Poison Del objetivo En 4 Y con trigger De Cuervos Que no lleven preso El Siphonesence Solo contra enemigos Después de matar Ganas una Soul Stone Si llevas Si llevas a alguien Con la mejora De los Arcanistas Cerca Son dos Soul Stone Muy ricas Como por ejemplo Él Si la llevara Él Como por ejemplo Él Y luego La acción táctica Que tiene Es el Creepalong Que tiene Esta de 5 Una TN de 11 Necesita un 6 Se empuja Su movimiento Hacia una miniatura Aliada En línea de visión Sin rango Pues yo lo quiero Con Matt Mourning Si es que Esto lo tengo que decir Si es que Porque tiene Porque tiene Porque tiene unas Sinergias con veneno Loquísimas Por eso Es que Una pregunta Que Este en segunda edición Iba con otra banda El Scorpio Es que En segunda no había Bastia Es que en segunda No había La banda D Pero es una especie De invento Entre Marcus Ramos Un señor subnormal No sé Es una cosa muy rara O sea No encaja mucho En la estética No Ni en la estética Ni en la forma de juego Ni Ni nada O sea Esto Pónmelo Pónmelo Versátil Y aún puedes hacer Algo En alguna banda A lo mejor No sé Pero es que Le pones Experimental También O sea Esa es la clave Que no Robert Que no Que si Sabes lo peor de todo Esto es un experimento De otro estilo Me da igual Es conceptualmente No peor Neurotoxina Neurotoxina En experimental Es una locura No yo Yo te digo La miniatura esta La aborrezco Me parece feísima Yo lo tengo Proxiado con una araña Que me imprimí por ahí Que es radioactiva Porque también es un arácnido Pero vamos Es lo que Lo que es eso Tiene unas sinergias Con el veneno Loquísimas Pero loquísimas Hola Te muerdo Te muerdo A tu jinete De De los De los El jinete tal Pues ya no puedes usar triggers Si Te lo tiro a la cara A tu master No puede usar piedras Y no puede usar triggers Y tiene un bicho Con ataque de 7 Que te está poniendo veneno Que puede pegar de 4 Que puede pegar de 4 Y que puede No El 4 es un poco Lo de menos Porque yo te pego de 2 Y luego te hago Te hago el tick Cuando te actives El Scorpio Si que está bien Para la de Para la de La mejora de armadura Porque eso si que puedes Le pongo la mejora Te lo tiro a la cara Con una carga Y tiene armadura 2 Y si se activa antes de Te pega otros 2 bocaos Y ahora tengo Silded 2 Y armadura 2 Silded 2 No puedes usar piedras No puedes declarar triggers Es complejo de eliminar Si 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 O sea es lo peor de todo De esta miniatura Que me recuerda Terriblemente A los bichos De El corredor Del laberinto Si Vi esa mierda O sea Vi esa mierda Y No puedo negar Que tiene curiosidad Por esas películas Y Es lo mejor Que Los bichos esos Serán lo mejor De las películas Y aquí lo tenemos Y aquí me parece feo Porque lo es Es feo por fuera Y por dentro Si 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 Terrible Perde 50 Madre mía Vaya bichazo Sería menos feo Con otra banda Con fondo verde Sería menos feo Con fondo verde Claro Porque ahí todo es feo Ahí no importa La estética Lo que importa es Que haga mierdas O sea ¿Por qué era yo El único Resurrecionista Del nacional? Porque a nadie le gustan Nada más que a mí Vamos a pasar A la siguiente Antes de que Robert Tenga un ataque De envidia Tremendo Yo ya lo tengo Perpetuo Está doliendo Vale Paul Crocket Me toca Es el trampero Si no recuerdo mal De Connecticut De Connecticut Efectivamente Tramperos De Connecticut Con el mapache Medio malvado En el sombrero Tío Tiene cara de malvado Ese mapache Sí Hasta qué punto Bueno ¿Quién hay los ojos rojos malvados? Bueno Todo tiene ojos rojos En este juego Casi todo Lo que no tiene ojos Humanos Son amarillos Rojos Sobre todo rojos Bueno Paul Crocket Descendiente Supongo De señor Crocket Tradicional De los Crocket De toda la vida De los Crocket De toda la vida Vale Trampero de Connecticut Coste 6 Enforcer Está vivo Menos mal Bueno Poco le falta ¿No? Ya visto como tiene el brazo Sí 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 No Es efsis guapa Quimera Y Frontier O sea Esto puede ir también Con este hombre Que me llamaba Basis Basis Exactamente Y de ahí gana Una de sus habilidades Que veremos ahora Vale Estad humanas Estándar de 5 Todo Menos tamaño 2 Y tiene Una habilidad Que le permite Bueno Es Stand of Blood Blood Que cuando hace daño A una miniatura enemiga Una bestia Amiga Puede descartar una carta Para hacer un ataque Cuerpo a cuerpo Contra la miniatura A la que has Disparado O atacado tú Con señor Crocket Y que el ataque De esta De esta acción de ataque Que se genera Va con negativo Después Natural Mask Que es los enemigos Amigos enemigas A 2 pulgadas Tiene un negativo Un aura De 2 pulgadas Perdón Que es un aura Sufre un negativo A sus volteos de daño Nada mal Pero este señor No creo que aguante Lo suficiente E El Perchot Shoot Perdón Como se pronuncia esta cosa Ya sabéis Shot Que Las ataques a distancia Los ataques Perdón De este señor A distancia evidentemente Se ignoran Los friendly fire Y La habilidad Que le viene Por su otra keyword Que es Home on the range Range Que básicamente Lo que hace Es que La zona de despliegue De esta banda De la banda A la que vaya Esta miniatura Gana una pulgada más Por cada miniatura Amiga Que tenga esta habilidad Hay más Más fama de despliegue Coste de 6 6 de vida Hasta ahí todo bien Y tenemos Un ataque cuerpo a cuerpo Que es un hacha Con un Bueno Una parrilla De 2, 4, 5 de daño Nada mal Para ser un tío De coste 6 Alcance 1 Un stat de 5 Un poco normalito Contra defensa Y un tomo Que le permite Robar una carta Y si no Mató Con esta Con este ataque Al objetivo Pues tiene que estar Despliegue una carta Y una carabina larga Que es un ataque a distancia De alcance 14 pulgadasas Stat de 5 Contra defensa Que ignora Concilment Así que este señor Ignora Concilment Y friendly fire Con un stat También de 2, 4, 5 Contra defensa Y un trigger Único De máscaras Que es Atacio coordinado Que después De disparar Otra miniatura amiga Puede hacer Un ataque cuerpo a cuerpo Contra el mismo Objetivo Y después Tiene dos acciones Tácticas Gratuitas Que son Pues Forrajear Supongo que Significará esto Que es una Acción Que Quitas Un marcador enemigo Un skin marker enemigo A dos pulgadas Automáticamente Sin tirar nada Ni voltear nada Y te permite Robar Una Carta De la Pila de descarte De 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 tu pila de descarte Cuando tú juegas Esta miniatura Y la otra es Keep up dust Que a tres pulgadas Permite Un stat de 6 Contra una ten de 10 Sueltas Un marcador De 50 milímetros Que es Concealing Concealing Perdón Severo Y Pues es una Dust cloud marker Y durante la fase final Pues se va Esta Esta marca Este marcador Dura solo un turno O sea Todo Claro Un turno En el que estamos 40 milímetros De peana Yo no sé Si tiene mucha cabida A ver Es de los pocos Que tiene de ataque A distancia En esta banda Y aparte es de 14 pulgadas Lo cual nada más Nada mal Puedes meterle Algunos Ataques coordinados Pero al ser Forcer No puedes gastar piedras Con él Para darle El palo Bueno Bueno No sé No sé cómo lo veis Vosotros Permite hacer que los otros Peguen También Las otras Bestias Amigas Cuando él dispara A ver Es que solo me la he jugado Una vez Apo A ver La cosa es Si vives el sueño De Paul Crocket Es la hostia El 99% Del tiempo restante Se va a morir En cuanto alguien le mire Claro Es que 6 de vida Sin nada De defensa A ver No, no, no No, no Ah bueno Heart to wound En cuerpo a cuerpo O sea Esto solo afecta Tiene un problema No, siempre No, no Es porque el enemigo Está a la 2 Pero vamos Si tú vives el sueño Que te enchufo dos tiros Con máscara Y tienes un cerbero Y además tiro dos cartas Son mis dos tiros Dos guapos Y 17.000 millones de ataques De bestias que tengas encima El problema es que el sueño Lo vas a vivir una vez Pero cuando lo vivas Se la paga Cuando lo vives Dices Le haces al rival Es que como no tengo cámara No lo veis Pero imagina Toma Boom En tu cara Pues muy bien Si la cosa está en que Es que es eso Si Paul En teoría está muy bien En la práctica Dices Con estas 6 piedras Me compro otras cosas Que me van a hacer Más apaño A ver Tiene un rifle bueno Porque llega a 14 Ignora Concilming Ignora Friendly Fire Y es eso Es Te pego un tiro Y te enchufa la bestia Que tienes al lado Lo que pasa es que Las máscaras altas Las quieres para los Cerveros O para un No, Lip no Porque ya llevan puesta la máscara Pero vamos Bueno Pero Marcus No Yo digo una cosa O sea, a este señor Le pones un 5 Compositivo al ataque Y a lo mejor Hasta le haces A este señor A lo mejor A lo mejor Si estuviera En las dos bandas Del terreno salvaje De Gremio Y de Arcanistas Tuviera Un impeded O tuviera Terreno favorable A lo mejor No le salvaría de nada Pero coño Por favor O sea Es la única miniatura En esta banda Que no tiene una regla De movimiento Y que como no es bestia No le puedes mover Es un señor Que está ahí Tiene un rifle Y te pega tiros Pero Es que es eso Es Si Cuando viva el sueño Lo va a vivir A lo bestia O sea Es un sueño De la hostia El problema está En que el 99% Del tiempo Lo que va a hacer Es morirse A ver A mi lo que me gusta Es que Si en lugar de hacer El trigger de máscaras Que es lo que Lo más complicado Que te salga Porque un tiro Suertudo Siempre puedes tener Es que al descartar La carta Una bestia Hace un ataque Y ese ataque Como no es generado Por un trigger Puede que Hay triggers Que aunque tengas El negativo Como tienes Las mejoras De puncture Y demás Puedes paliar Bastante el tema Eso es lo mejor Yo creo Pero claro Si Obviamente Living the dream Si En el mejor De los casos Es como de X bicho Te hace 4 ataques Aparte de los 2 ataques De este Que sobrevive a eso Pocas cosas Pero Bicho cuesta 6 piedras Tampoco hay que fliparse O sea Hay limitaciones No Es eso Como es Es un señor Que está ahí Tiene gran carisma Por su mapache En el sombrero Pero Pero es lo único Porque por el resto Tampoco es que sea Una gran miniatura Es que es de cristalito No 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 sé Está puesto ahí Como en plan de Bueno pues está aquí Y recuerden amigos Cuando monten su Paul Crocket Coloquen la escopeta Antes que la cabeza Y la cap Abel Tuvo problemas Con eso Un saludo a Abel Con todo No nos denuncies Ahora hay un Paul Crocket Alternativo Harriet Harriet Una tía con hachas Que es un poco La cazadora De Dead by Daylight Literalmente Sí Es eso Pero sin cantar Porque las miniaturas No cantan Todavía no hemos llegado a eso Ah Sí Estoy viendo ahora Pues es chula Es chula A ver A ver Jare y Ete Jare y Ete Jare y Ete Tiene Sí A ver A ver Ah vale En aquí les guste Poner medias A todo el mundo Medias de rejilla A todas las mujeres En este juego Porque es algo Muy steampunk Tío La media de rejilla Por supuesto Bueno Venga Siguiente Ay ya veo Ah por los minions ¿No? Sí Los order Iniciate Para ti Para mí Pues los iniciados De la orden Son Esbirros de Marcus Que quieres tener Por dos razones Vamos a ver la carta Son minion 3 Living Beast Así que los puedes mover Con la acción de mover A las bestias Son quimera Cuestan 6 Pero tienen 7 heridas Porque eran tan malos Que no los usaba Ni Dios Con el coste de 7 Todo 5 Salvo el tamaño Que es 2 Evolución adaptativa Que como Todas las miniaturas Que lo tienen Puedes tirar una mejora De mutación Para darte un positivo Y un palo Tienen Un impeded Tienen El aspecto De la bestia Que es Cuando lo despliegas Le pones una mejora Y tienen estampida Cuando lo despliegas Tu carga Si estás base con base Te comes una herida Y le haces una herida Al otro Por la parte de atrás Tienen 3 acciones Una de ataque Que no puede ser Más básico 2-3 Rango 1 6 contra defensa 2-3-4 Con carneros Te curas 2 Con máscaras Quimera Strike Por cada mejora Que tú tengas Cada dos mejoras Que tú tengas O bestias Que estén A 2 pulgadas de ti Más 2 de daño Esto Con Marcus 2 Se puede ir Muy fácil Al 4-5-6 Y estamos hablando De una señora hostia Y las dos acciones tácticas Call of the Wild Él tiene un Un stat de 5 Así que necesita Un 7 para lanzarlo Y no tiene triggers Así que una bestia amistosa Se mueve Un número de pulgadas Igual a su movimiento Como Marcus Como Miranda Y aspecto Of the Wild Es la bonus Que tienen Marcus 2 Y Miranda Tú tiras Una mejora Con Marcus 2 Se la pasas A alguien Y te pones otra Entonces El iniciado La orden Es el único Minion Living Porque el resto Son bestias todos Así que en arcanistas Tú lo quieres Para llevar Magical Training Y tener 7 cartas Y no 6 Y además Tienes un punto De shielded Que te vira muy bien Porque cuando haces Estampida Te picas el daño Bajas el shielded Y no sufres daño Y le haces uno Al daño al otro Los iniciados Están Con Marcus 1 Realmente Están para llevar La mejora Así que Neverborn No los vas a ver Porque ya tienes Un O sea Su ataque Pues sí Pues muy bien Es un buen ataque Pero tampoco Es nada Del otro mundo Y para mover bestias Ya tienes a Marcus Y tienes a Miranda Que la vas a meter Y tienes Todos los mil millones De formas De mover bestias Que hemos visto Todo el rato En la banda Entonces El iniciado de la orden Con Marcus 1 En arcanistas Te vale para llevar La mejora Y porque cuando tiras Cuando haces la bonus De tirar una mejora Para ponerte otra Robas una carta Con Marcus 2 Son necesarios Porque necesitas Es quien tiene la mejora O sea Quien empieza La máquina de mejoras Contratas a uno Tú le pones esto Tienes a un tigre cerca Primer turno Hacer la bonus Le dar la mejora Al tigre Segunda acción Mueves al tigre Tercera acción Lo que te dé la gana Lo vas reposicionando O pones una intriga Para Coyo O pones una intriga Para Bogle O lo que te salga Del tigre Son esbirros Para llevar la mejora De tener una carta más Y para iniciar La mecánica De La mecánica De ciclar mejoras Y además Pues es otra miniatura Más en la banda Que se va Que tira Que suelta Que mueve Otras bestias Otra más Porque nunca Tiene suficientes De estas O sea No pegan mucho Es un support Que te da tus cositas Lo tienes en segunda fila Y Y vas reaccionando Con él A lo que A lo que vaya haciendo Tu rival Y en un apuro Lo metes a cargar Tiras las mejoras Para darte máscaras Y hola señor Aquí tiene usted Un 4-5-6 Disfrútelo Creo que es un buen diseño De minion básico Para la banda Ya que hace un poco Hace un poco Todo lo que Va en el gameplay Principal De la propia banda ¿Sabes? Que a veces los minions básicos Son así como un poco Creo que este Está bien pensado Si tuvieran Una Una cosa de curación Serían el 10 Pero bueno Tampoco Tampoco va mal Porque la banda No va mal de curación Pero vamos Que no Seis piedras Y hacen sus cositas Y no se mueren Automáticamente Porque van a estar Pululando por ahí Creo que no he visto Nunca a nadie Llevar al tipo rinoceronte Pues es el más ¿Por qué? Pues A mí el que más me bola Es la piba La de las alas O sea Es que la de las alas Tiene un problema Muy gordo Que tienes que saber pintar No O dárselo A mí me los ha pintado Guardado Llevarlo Pero el problema Es que la de las alas Se transporta muy mal El señor El señor rinoceronte Y el señor serpiente Se No dan esos problemas Y para que quede claro Mi favorito Es el señor serpiente Todo Cada uno tiene su favorito Sí Es muy chulo Las miniaturas Están bastante chulas Las tres Igual El rinoceronte Pero sí Mira Dani es el que prefiere O sea Que hay gustos para todo O sea Me refiero Que Se me hace muy original Un señor rinoceronte Que tiene su target Porque nunca la has visto En Spiderman O en las dos Bueno No es lo mismo O sea El tipo El tipo Es un tipo O sea Es un señor grande Algo gordo Con un pijama del Kiabi Coño Pero ese es el Del los 90 El rino de ahora Mola mucho más Que lleve el ciber traje este ¿No? Sí Por favor Ese señor Lo dejamos O sea Qué horror de películas Yo iba a decir Como las tortugas Ninja Pero bueno Sí Estamos cortos Pero no lleva las gafas Tío Si tú quieres Las lleva Pero le falta Todo el E-Punk Que tenía Roxy Todo un coquito De masilla Un poquito Dice Un poquito Sí Un trabajo Un trabajo De conversión Hacerle la chaqueta Ochentera Y de todo Le pones la cresta En las gafas Y va que se mata Que te puede quedar Te puede quedar Increíble La cresta En las gafas La llevaba el cerdete Efectivamente Lo iba vivo Roxy Viva con la La camiseta Sin mangas Ahí raída Nada 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 Señor serpiente O pájara Bueno Vamos con los Cerberus Que por lo que he visto Son de las estrellas De la banda Ahora veremos por qué Subminion 2 Bestia Quimera Coste 8 Tiene 8 vidas Peana de 50 Defensa 5 Willpower 4 Movimiento 6 Tamaño 3 Tiene Terrifying Que bueno Sabéis que cuando le ataca El que le ataca Tiene que hacer un chequeo De willpower De dificultad 11 O si no Pierde esa acción Tiene Adaptative Evolution La de Me descarto una mejora Para darme positivo Y palo Y luego Bueno Descarto la mejora Para dar positivo Y palo Luego un Impeded No es terreno difícil Del Depursit Que al final De la fase Bueno en la fase final Se puede empujar Hasta 4 pulgadas Tampoco Nada Especialmente Loco por delante Savage Bite Que es ataque de melee De rango 1 Está de 6 Contra defensa Hace 3, 4, 5 de daño Bien ahí Con carneros Tear of a Bite Se cura 2 Y con máscara Sounds Loud Que repites Contra el mismo objetivo Stalk Prey Rango 18 6 Contra willpower Solo para enemigos El objetivo Gana Adversary Saber to Cerberus Y el Cerberus Entonces Se puede mover 5 pulgadas Hacia el objetivo Al que le acabas De poner el adversario Tiene un leap Que necesita un 7 o más Para que te salga Y con cuervos Tiene Separated From the Pack Que escoges Un enemigo Que esté trabado Por el Cerbero Y si no hay más enemigos A 3 pulgadas El objetivo Puedes hacerlo Un ataque de melee Gratis Es Muy sencillito Y tiene un leap Y tiene un ataque cojonudo Y Lo del otro ataque El Stalk de Prey Pues es un poco circunstancial Creo que Yo no sabía Ni que lo tenía Nunca me lo he hecho Por eso digo Si quieres te digo Cuantas veces lo he usado ¿Vale? Dos Uy casi C El Cerberus Es una cosa Muy simple Mover Mover Hay momentos En la vida En los que tú Le quieres tirar Un gato enfadado A alguien a la cara Pues con el Cerberus Le tiras un gato enfadado Con 3 cabezas Te pega Te come Y se va No tiene ningún misterio más La cosa está en que Le des alas Le pongas Para que no le puedan cargar Porque es cristalito O sea El Cerberus Fuera de Marcus Yo no lo cogería Pero mete fuerte Para lo que vale Mete 3, 4, 5 Es que es Track de Viter Estándar Si la cosa es Es que con Marcus Yo le doy un par de mejoras Que no es muy difícil Y de repente El Cerberus Bueno para empezar Es el que va a llevar Soulstone caché Porque porque no El Cerberus Mueve 7 Vuela Puede tirar Esa mejora Para darse una máscara Y pegarte dos veces Por cada ataque No le puedes disparar A más de 6 No le puedes cargar Cada vez que tú le pegues Se va a separar de ti Una vez que empiezas A doparle Se come cosas Entonces es sencillo de usar Porque tampoco tiene Mucho misterio Es ¿A quién puedo matar? ¿Puedo llegar? Sí, porque salto Y me muevo 7 Y hay como 16 millones De miniaturas en la banda Que me pueden mover Otras 7 Pues Se va comiendo gente Generando piedras Cuando se come gente Y luego ya Y escapando a la muerte Y al final del turno Se mueve 4 Un saludo ángel Que estas cosas Las olvida Y se mueve Vale, vale Es la maldad Y se mueve 4 Es Coberto Operations Lo hace con facilidad Guardestash Lo hace con facilidad Después de haberse comido A alguien Catch and Release Lo hace porque es un minion Es que Te vale para mucho Menos mal que tiene Willpower 4 Eso es todo lo malo Que tiene Que si te sale algo Terrifying O algo así O un Obey O alguna cosa de esas Bueno un Obey No tanto Porque va a tener sigilo Pero bueno Si alguien quiere hacerte Va a tener que acercarse Si pero eso Un Terrifying Le duele bastante Pero bueno Y que esa ni impede Y sal Si es que el Terrifying Es una cosa que le va En general muy mal A esta banda Pero a veces Un bicho que mueve 7 Ignora bosques Y que salta Y que vuela O estaba yo aquí Tan tranquilo Y de repente Un gato ha venido del cielo Y me ha comido Con sus 3 cuerdas Ha caído un gato Del cielo de 3 cabezas Parece un chiste De Astérix O sea no es que sean Las estrellas de la banda Porque por una Táctica muy complicada Es que es Hola Llegan de muy lejos Y te comen Y no necesitas más Pues oye Tienes un trabajo Y lo haces bien Y luego entre los Clips Y los Deadly Pursuits Pues te hacen más trabajo Si los necesitas Si si Por el coste 8 Barato me parecen Poco me parecen Si la cosa está En que el coste 8 Es barato Entre comillas Para Marcus Pero tú meterías De verdad un Cerberus Fuera de Keyword No No Pues ya está Pero tampoco metería Dentro de la Keyword Tampoco metería a Miranda Ni a Leslie Ni a nada de Marcus No yo En general En general de Marcus No metería nada Fuera de Keyword Si el Scorpius Con Manmorning Pero Eso es fuera Eso es fuera De Faction Fuera de todo Podría pagar Incluso dos piedras Más por él Una por fuera De Keyword Y otra por fuera De Faction O sea Pero Pues Pues te ríes Con Manmorning Ese bicho vale Supersónoro Lo que tú quieras De ahí No hay quien me saque De esta colina No me bajaréis Pero precisamente Por eso No está En esa facción Por joderme a mí No, no, no Está el Nathan Caroland En Carolina O donde sean estos En su despacho ¡Ah! Otro día más Sin el Scorpio Sin resurreccionistas No hace falta Que hay Scorpios Y la cosa está En que no tengan Neurotoxinas Sí, sí, sí Pero bueno Quiero decir En Con Caneto de Scorpios Nada mal Quiero decir En esa banda Uff Se pasaría frenada En el mundo De Madness of Malifox Tampoco te creas Que un Scorpios O unas neurotoxinas Para McMorning Iban a ser Muy, muy locas No ¿Existiendo Damián? Hay cosas peores Pero continuemos Por favor No hablemos de Damián Continuemos Los topoides Los topeoides Hans Topo Perdón La gente de Hans Topo Moleman Aquí está Guapos por dentro Vaya tuneo más guapos Les hicieron ¿Vaya? Tuneo guapo Les hicieron Ah, sí, sí, sí Sí, sí Los rehicieron Que es intero Guapos por dentro Porque por fuera No son guapos ¿Vale? Especialmente el 2 Que tiene cara de ser Tontísimo Sí, sí El 2 está ya Desencajado De comer tierra Además parece que tiene Barba de 3 días Como Homer Simpson Es una fantasía Sí, sí Bueno Unos minions Baratitos, baratitos Me los regalan Que nos quitan las manos Coste 4 Minions 3 Bestias y quimeras Una defensa de 4 Con máscaras impresas No willpower de 4 Un movimiento 5 Y un tamaño pequeñito De 1 ¿Vale? Una defensa Un trigger de defensa Que es Burrow Cuando un enemigo Te pega Después de resolver Puedes enterrar Al Moleman Maravilloso Solo te comes una leche A menos que Te pegues con Esta señorita Como se llama Con Tara Con Tara Tara Sobre todo así Justicia también Es verdad Con alguna de esas Dos señoritas Pero que No sabes dónde estar Si arriba o abajo Sí, ahí Todo mal Ningún sitio es bueno Terreno favorable Como ya hemos visto En otras En otras Miniaturas Red de túneles Que es al comienzo De su activación Si este señor Está enterrado Se desentierra En contacto Base con base Con un Friendly Skin Marker Una intriga Una intriga Road Ground Si esta miniatura Perdón Si esta miniatura Y una miniatura Enemiga Esta miniatura Y las miniaturas Enemigas Tratan los Skin Markers A cuatro de él Como terreno severo No se vero Es verdad Through the mountain Durante Sus activaciones Las miniaturas Amigas De tamaño Dos O menos O Amigables O bestias Amigas Exactamente Pueden quitar Un marcador De túnel Marker A una pulgada De él Para Para hacer la acción De túneling Que tiene impresa Esta miniatura Y Pero sin declarar Triggles Vale Es una acción Fast Que tiene este señor Que veremos ahora Cinco de vida Cuatro de coste Se nota que le tocaron Porque Bueno Antes solamente costara cinco Pero recordar Ataques Garras Que no dientes Curioso Alcance uno Está de cuatro Contra defensa Hace uno Dos Cuatro De daño Y Con carneros Da un mordisquito Y Se come Se recupera Dos vidas Y con máscaras Eliges un palo Y el objetivo Debe revelar Las tres cartas De la parte superior De su mazo De destino Y descartar Cualquier carta Que coincida Con el palo Que has elegido El resto De cartas Se van A la parte De abajo Del mazo Arriba Arriba En cualquier orden Ah Out the top Perdón Perdón Sí, sí Exactamente En cualquier orden Va a la parte superior Del mazo En cualquier orden Bien Acciones tácticas Dos Free actions Tunneling La que Permite hacer Otras criaturas Amigas Y otras bestias ¿Vale? Que es Alcance 8 Un estado de 5 Contra un TN De 8 Haces un objetivo Un marcador De terrain Marker ¿Vale? O un skin marker Amigo Ignorando línea De visión Y colocas Esta miniatura En base De contacto Con este Marcador objetivo Y Un trigger De máscaras Que es Después de hacer Esto Inmediatamente Sueltas Un marcador De severe Tunnel Marker A una pulgada De la De la miniatura En este caso Del moleman Porque recordemos Que los Con la otra habilidad No se puede hacer El trigger Y Tiene otra Segunda habilidad Que es Dig Deep Que alcanza Una pulgada Sueltas Un severe Tunnel Marker Un alcance No una pulgadita 30 milímetros De peana Y por cuatro piedras Pues este señor Es Creo yo Algo Duro Porque por lo menos Una hostia De la vas a comer Si no lo matan Después se marcha Y Te permite Pues mover Otras miniaturas Sobre todo Bestias No se si tiene Mucha cabida En este En esta banda Porque ya mueve Mucho Todo el mundo De por si Pero No se A lo mejor Espacio para uno Puede ser que haya A ver Tu piensa Que es muy barato Si Y que te hace Un teleport Con un 3 A 8 pulgadas Tiene que tener Tienes que tener Un marcador De terreno O un skin marker Y mueves Gente de tamaño 2 O bestias Y las bestias Se pueden Se pueden O sea En vez de hacer El leap Este Cerberus Tiene limitado A donde va a saltar Porque tiene que Aterrizar En un skin marker O en un marcador De terreno Y Marcus No pone Pero es un 3 No es un 7 Si Y es a 8 No es a 6 Y el Moleman Es super barato O sea Que Vas a meter Uno siempre No Vas a meter Dos jamás Pero alguna vez Puedes tenerlo Si Y por un 3 Un señor Que se teleporta A 8 pulgadas Y luego Camina O la O la Coberto Operation De final de turno O cosas así O un Un Live your mark Yo tengo el marcador Del centro Yo salto ahí Me muevo 4 Y pongo otro Y son A ver La cosa está en que Esto es Es un minion De 4 piedras Si alguien lo quiere Muerto Lo va a matar Porque tiene 5 heridas Y ya está Cualquier mongolo Que tenga un tiro Con foco Con severo 5 Lo mata Pues ya está Pues lo mata Y punto Oye Pues le ha pegado Un tiro a un moleman Y no otra cosa Bueno A ver Yo estoy diciendo Los severos Hay que sacarlos Tampoco es Si tú quieres Si te centras En matarlo Evidentemente Yo cambio Pero Bueno Yo cambio Yo cambio un severo Por matarte Una miniatura Salgo ganando yo La cosa está En que Mira Lo que decías Antes Robert No sé si metería Una miniatura De quimera Fuera de keyword Tú piensa Que las piras De Kaeris Son marcadores De terreno Y que a una miniatura De Kaeris No le importa Acabar en una pira Que le da una Esto le da movilidad A cualquier Kaeris A Elaya Borman Que no la tiene Sí Podría planteármelo Rasputina Lo que pasa es que Rasputina Las cosas que te gustaría Que se movieran A lo bestia Tienen tamaño 3 o 4 Entonces Es más complicado Pero Bueno Sí, claro No puedes mover Ni al Golem Ni a Tormenta No Pero podrías mover A la bendita Podría mover A la bendita No, pero a ver No son bestias Pero el problema Es que son tamaño 4 Si son tamaño 2 Tú lo puedes mover O sea Puedes mover a Rasputina Si quieres Claro, claro Sí, pero digo Que son las típicas cosas Que por ejemplo La Tormenta de Nieve Parece una bestia Pero no Tormenta de Nieve Es la ninja Sí O sea No ¿Qué es eso? Pues a lo mejor Con Kairis Yo te digo En el Nacional de Reino Unido El año pasado Me jugaron Kairis contra Rasputina Y vi el Moleman Y dije ¿Y para qué coño quiere esto? Y de repente dije Hostia puta Que están aquí Voy a tirarles nieve Para que se queden quietos Los Morlocks Sí O sea A ver Es un Un Minion de Cuatro Piedras Con todo Es un Minion de Cuatro Piedras Que te mueve gente Ocho pulgadas ¿Tienes que hacer el setup? Sí Pero es que con Kairis Hacer el setup Es ninguno Si vas Tienes todas las pilas Que quieras Y con Con Colette Que pones muchísimas intrigas La cosa está en que Con Marcus Necesitas hacer Necesitas a alguien Que ponga las intrigas Para ir saltando Porque A no ser que tu rival Ponga marca Marcadores de terreno Estoy pensándolo En Never Que tienes varias bestias Que ponen marcadores Titania Ah no Claro Bestias que ponen marcadores Sí por ejemplo El cerdo El cerdo El Grothslang Toda esa gente pone marcadores De terreno Pues puedes Por eso me refiero De plan Que la setup Es más fácil Con Marcus en Never Que a lo mejor Lo ves más con él Porque La Weaver Que pone telarañas Y cosas así Y te puede teleportar Y te puede teleportar Ahí la gente Que es una miniatura Pues a lo mejor Mira los Moleman Tienen juego Más fácil Con Marcus Never Que Marcus Arcanista Claro Estamos hablando Estamos hablando De Marcus No de Marcus Arcanista Claro Pero si Por ejemplo Pues Never Pone más marcadores De terreno Y te hacen el setup Pues está ahí O sea Da más movilidad Más barata todavía Con un acción bonus Y no necesita palo No Y si te sale la máscara Pues pones un marcador De estos Ahí Bueno Las bestias no Pero el mongolo este Sí A ver Está ahí Es que son cuatro piedras Oye Pues a lo mejor Te sobra No sé qué Y dices Es un intrigador No muy bueno Pero Creo que lo estoy Entendiendo bien Es El trigger Es inmediately Entonces Tú pones el marcador De túnel Antes de moverte Sí O sea Por ejemplo Yo tengo Un underbrush De Titania Sí Bueno De su banda Porque Titania No va a estar Yo lo tengo A ocho Del cerbero El El Molleman Hace el túnel Y le sale la máscara Deja el marcador De túnel Él se va A donde sea Y hace su vida Y cuando activa El cerbero Quita el marcador De túnel Y se pone Base con base Con el marcador Claro Claro Vale Es que El Through the Mountain No tiene rango Pensaba que eran Los que estuviesen De cerca del Molleman Pero no No tiene rango No no El Through the Mountain Es La bestia O el señor Que se va a mover Quita el marcador De túnel Y se Y se va para allá Sí Sí Tampoco lo veo Una maravilla Pero oye Es un minion De cuatro piedras Que hace una cosa A ver Después del remaqueo Está bien Porque esto antes No lo tenía Es que antes del remaqueo No sé ni lo que hacían O sea era como Solo túnelaban ellos Creo Es un señor De cuatro piedras Que voy a prescindir De él Porque me da igual Muy bien Pasamos a la siguiente Que son las culebras De los Never Nos hemos saltado El oso por cierto Nos hemos saltado Hostia sí Perdonen Dale ahí Bueno perdón Una cosa Una cosa Que acabo de ver Del Molleman Sí Como Como tiene favorable El terreno favorable Va a tener cover Muchas veces Entonces Igual ya no es tan difícil Ya no es tan fácil De matar No no Y que solo te va A disparos A disparos no Y teniendo en cuenta Que También O sea A disparos Tiene cobertura Solo le va a caer Un disparo Porque después se esconde Y a cuerpo a cuerpo Tienes que llegar Hasta donde está él A atravesar El terreno Severo Que posiblemente Esté alrededor De él Y cuando le pegues También se va a ir Para abajo Hay que decir No es O sea Si consigues curarlo De vez en cuando Este señor Es molestillo Sí A ver Si lo quieres matar Por el motivo que sea Tienes que matarlo De una Sí Sí Porque además Es que se va a ir A un skin marker Se va a ir Donde no le pilles Adiós No le vas a volver A coger Ni de coña Son los guacamole Tío Es que no Le vas a piñar El oso El oso El Slate Rich Mauler Coste 8 Minion 2 Bestia Quimera 8 vidas Cumpliendo la regla Magic Pena de 50 Defensa 5 Willpower 5 Movimiento 5 Altura 3 Tiene Adaptative Evolution Como toda la banda Hard to Womb Que ya lo conocemos Un Impedded Como casi toda la banda Y luego tiene dos habilidades Que no tienen los demás Que son Laugoff Que es que Básicamente no se le puede mover Por efectos de enemigos Con Obey Sea Recordad chavales El Obey Sea Porque el que se mueve Es el Slate Rich Mauler No le hace que se mueva otro No quiero tener esta conversación Otra vez en Iberia Por favor Que me quema Un saludo a Iberia A toda ella A toda Y luego tiene un Grit Que es una habilidad Que hemos visto algunas Que es cuando tiene La mitad o menos de vida Gana más uno de daño A la sección en ataque De melee Vale Entonces Por delante Bien Luego por detrás Tiene Un ataque de rango 2 Está de 6 Que hace 2, 4, 5 de daño 3, 5, 6 Si está a la mitad de la vida Con trigger de carneros Que se cura 2 Y con trigger de máscaras Que mete Stagreb Si hace daño Ni tan mal Lo del track de 3, 5, 6 Como tiene 2 bonus action Ambus Que es si no está en terreno Concealing Tiene que descartar una carta Y si no está trabado Puede moverse hasta 3 Y luego tiene Juggernaut Descarta una carta Y se cura 1, 2, 4 Función Pegar Y aguantar Si no lo matas de una Te va a devolver Todo lo que le has hecho O más Y luego se va a levantar Que si toda la vida Es Ototo Pero en oso Sí, sí Lo veo Sí Son parecidos Sí A mí me parece Muy buena opción De transformación de Miranda Bueno Es incluso Un poco mejor que Ototo No en daño Pero en el movimiento Este extra que tiene Ototo tiene uno Pero es un poquito más Sí, pero si hace Ambus No se cura Sí Ya, ya, ya Pero bueno Para comienzo de partida Para ir ubicándose y tal Sí, a ver Que también te van a mover 5 El resto también Si quieren O sea que tampoco Ya, ya No, pero oye Son 3 más Claro, pero Con esos 3 ¿Cómo mal será que no debes Trabado Y después ya pegas Las dos leches El oso tiene dos cosas Muy buenas La fof Y rango 2 En el ataque Sí Además es un ataque Que se te va 3, 5, 6 Que le puedes dar Puncture Que te puede poner Stagger Hombre Yo La mejora que me plantearía Para el oso Sobre todo Sería la de la armadura Sí, porque armadura Heart to wound Ya Armor 1 Heart to wound Y se cura Solo Sí Un hueso duro De royal Y que Ya sé El otro se lo piensa De verdad Porque es que Si fallas Y le dejas En 3 heridas Te devuelve Los opciones Con moderados De 5 Y después dice Y ahora me curo Sí O sea Es como Bueno Tú verás Tú sabrás Lo que haces Sí Sí, sí Y aunque le dejes Y aunque le dejes A uno Le puede curar Miranda 3 Hacer a cómplice Y partirte la madre Sí Joder Y que puedes llevar Dos Es minion Defensa 5 Ostras, bueno A ver Vale 5-5 Tampoco vamos a volvernos No, no Pero quiero decir Que Que está bastante bien Quiero decir Vale Que no es una locura Pero Por 8 piedras Le pasa como Al Cerberus Fuera de Marcus Donde le puedes dar Un punto de armadura Y tal Pues es un poco Pobre Porque es un 2-4-5 Es básico Es un poco básico Sí Pero dentro de Marcus Que le puedes soltar Una armadura Tal Que puedes transformar Es muy buena Lo que dice Robert Está muy bien Como Y de repente Miranda se transformó En un oso Y me trababa Y yo a ella no Y no se fue A ningún sitio Y además Llevaba la armadura Está ahí O sea No es No es No es No va a ser Como el Cerberus Que los ojos Se te van a ir ahí Pero Oye El oso Hace cosas El oso bailarín Baila Boris Baila Esa era una mejora Que tenía en segunda ¿No? Sí Para que justificaras Que lo usara Colette Efectivamente Lo metía en el Lo metía en el Teatro Y bailaba el oso Que turbio Que cutre Así con todas las letras Pero eso era porque Las particularidades Estas raras de M2 Como lo de Marcus Invocando a Performers Y cosas así Entonces Tenía que justificarlo Con una mejora de alguien De alguna forma Sí Con un nombre Estrambótico O trambólico Trambólico Madre mía Vale La culebra El rato Spine Rattler Ya solo quedan Los Los inmigrantes La culebra Que es Neverborn O sea que Miranda Se puede transformar En esto Solamente Con Marcus Neverborn En arcanistas No Pues la culebra Es otra cosa Es Es otra bestia Básica ¿Sabes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué quieres una culebra Que no Que por la que no quieras Tener un 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 gato Si necesitas Que alguien Se quede contigo Porque la culebra Lo vemos de De frente Es Minion 3 Cuesta 7 Tiene 7 heridas Es una bestia Esquimera Y defensa 6 Willpower 5 Movimiento 6 Que son buenos stats Tiene An Impeded Tiene Deadly Pursuit También Que es una regla Que está Muy bien Y luego tiene Dos reglas Que van Enfocadas A que la gente No se separe de ti Constricción Si un enemigo Hace disengage Tiene un negativo O sea Si tú lo tienes trabado Y quieres que se quede trabado Se va a quedar trabado Y tiene Wicked Que cuando Cuando hace un disengage El enemigo En vez de decir Te quedas conmigo Le metes un bocado Y ya está O sea Es un ataque de melee normal El ataque de melee Es el Venomous Strike De Miranda O sea Que tampoco es que Nos vayamos a volver Loquísimos con él Es 2-3-4 Poison 1 Y tiene 3 trigger En carneros Te curas 2 En máscaras Te reposicionas Te mueves 3 O sea Si el enemigo Tú le tienes a 0 Se mueve 4 Tú le pegas un mordisco Y se puede Y te puedes mover 3 Para seguir trabándole Y infectar Con cuervos Pues pones más veneno Lo malo es que no tiene No tiene adaptiva evolución Así que las mejoras Que caigan en la serpiente Se quedan ahí para siempre Es un poco la muerte De las mejoras Y tiene ambos Es que lo de la muerte De las mejoras Va en serio Es que con Marcus 2 Tú quieres que rulen Y con Marcus 1 Es una mejor Para que le has puesto A esta No se la pones a otra cosa Ya nunca más Hasta que se muera La serpiente A ver Le puedes poner sigilo Y mandarla A Mandarla a misionear O sea Tiene ambos Mueve 6 Y tiene Deathly Pursuit Llega muy lejos Más Todo lo que le puedas mover tú Pues sirve para intrigas En plan Take Prisoner Que había antes Te eliges una La tienes que tener trabada Porque no se van a ir de ti Porque tiene un negativo Al disengage Pone veneno Para jugar con el Scorpius No es muy cara Tampoco Tampoco pega muy duro Tiene buenos stats Pero tampoco es muy resistente Es un 6-5 Si tienes Necesitas a esta Pues eso Si vas a usar El Deathly Pursuit Y el Constriction La serpiente está bien De genérico Pues eso Tienes al tigre Por una piedra más Tienes al Scorpius Por el mismo El mismo coste Pues he dejado muertos Y todos sabemos Que el Scorpius Es mejor Sobre todo De la banda de McMorning Efectivamente Tremendamente bueno Un poco genérico Es lo que dices tú Si quieres trabar a Peña Bien Pero si no Hay cosas en general Bastante mejores No digo por el mismo coste Pero coño Por uno más Tienes al oso Al gato No sé qué Por dos más También tienes una bendecida Que también es difícil Escapar de ella Que tiene el Ip También es que El problema Que le veo yo a Marcus Es que tiene un pool Tan grande De cosas Es que El 70% No lo usas O sea A Zoraida le pasa un poco También Estas bandas Con mucha peña Pero Zoraida Es que yo creo Que tiene Tiene más burria Que Marcus Puede ser Es que Marcus Porque tiene cosas Porque las cosas de Zoraida Yo creo que son Todas muy caras El Kurgan El Bad Juju Bueno Es que A ver En esta Tienes muchas cosas De 8 y 7 Si pero Zoraida tiene mucho Henchman Tiene también Al Silurido Tiene al Mactavis Que bueno El Mactavis ya se vio con Dixon Que no Que no Que no O sea Pero claro Ya teniendo al Bad Juju Zoraida Y el Y el First Mate Es que Tienes que llevar muchas piedras Porque si no No te da la vida No puedes ir como tú Con dos piedras por la vida Ah Exactamente Sin cash en los bolsillos Claro Ni de coña A ver Marcus no Llevar cash Claro Llevará Llevará piedras y barro Para hacer sus trueques Claro Efectivamente Pero es eso El Rattler pues está ahí Es una serpiente La mini es bastante Rara Pues no tiene ojos Es bonita de pintar Normalmente Es que es eso Es otra mini Está bien Pero para qué la voy a usar Y por qué debería usar a esta En vez de a otra cosa Bueno pues A ver Si la usas No te va a decepcionar Pues la serpiente Hace sus cosas de serpiente Que es Moverse mucho Morder a la gente Y ponerle veneno Ya pues Y el constrict Pues eso Si tienes un take prison Es una cosa así Parecida Pues puedes No está mal Pero en general De genérico En Sobre Sobre vacío Vas a meter un gato O al Scorpius En vez de Antes de la serpiente Muy bien Siguiente y último perfil Si no recuerdo mal Es el Empyrean Eagle Que es Exploradora Comodora Es un Minion 2 Beast Que coste 5 5 vidas La regla mágica Y a fuego Defensa 5 Willpower 4 Movimiento 7 Dabaño 2 Peana de 30 Tiene adaptive evolution Que bueno Ya la hemos repetido Hasta en la sociedad Vuela Que ya sabemos De que va Predator instinct Que es la habilidad Típica de Cooper Que una vez por activación Después de que Escojas a un enemigo Como objetivo De un ataque tuyo Puedes ponerte un negativo A la tirada de ataque Para ponerte un positivo Al daño O al revés Positivo al daño Perdón Positivo al Al atacar Y negativo al daño Scout ahead Que después de que Las zonas de despliegue Sean escogidas Seleccionas A un enemigo Que no sea el líder De la banda Y que no tenga La habilidad From the shadows Que si recordáis Es la habilidad esta De que Alguien despliega Fuera de su zona De despliegue Y después de que Todo el mundo Haya desplegado Y lo despliegas Ahora en vez Durante el despliegue Perdón por el inciso gordo Básicamente Escoges a alguien Del contrario Que no sea su líder Y que no tenga From the shadows Y en vez de desplegar En su turno de despliegue Se despliega En este momento Antes de empezar Tiene dos ataques Que son talons De rango 0 Estad de 5 Contra defensa 1, 2, 3 de daño Con máscara El rey kais Que vimos ya también En los moleman Que escoges un palo El objetivo revela Las tres cartas De arriba de su mazo Y se descarta Todas las que Del palo que has elegido Y el resto Se quedan arriba En cualquier orden Que si tienes suerte Y le pegas dos veces Con el trigger La primera miras Y la segunda tiras Y Aerial Strike Que es un bonus De rango 12 4 contra defensa Ignorando cover Concealment Y línea de visión Y hace 1, 3, 5 de daño Y con tomos Te da vantage point Que es solo para enemigos Y pones un skin En cualquier lugar En el área Que hay entre el águila Y el objetivo del ataque Pues minion baratuno Sencillito Y eso Si necesitas poner Skin markers Muy precisamente El Aerial Strike Este Pues te puede ir Más o menos bien Ya que puedes ponerte El positivo a dar Con el Predator Con la habilidad de Cooper Y tal Pero tampoco Yo la veo un poco descafeinada Pese a ser una de las nuevas A ver El Aerial Strike Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí Con la Adaptive Evolution El palo lo tienes Claro Vas a positivos Y te Y no solo haces Un poquillo de daño Que puede llegar a ser Un susto Pero sobre todo Que sueltas Un poco Que te da la gana Me parece A ver La Hasta 12 pulgadas Que se dice rápido Combinando Adaptive Evolution Con El tema De Predator Instinct Podrías Darte un positivo Al ataque El palo Quitarte ese positivo Al ataque Ponértelo al daño Y dar un susto De verdad Pero tampoco me parece El objetivo De la miniatura O sea Me parece Que lo importante Es darte doble positivo Al ataque Aunque te des Un negativo Al daño Y ese tomo De ¡Ajá! Y te hago una misión Y que mueves Siete volando Quiero decir Que en el peor De los casos Con el tema Le puedes dar doble volar Es un águila Que te dispara águilas Te dispara abejas Por la boca Como los perros No sé eso Exactamente O sea El aérea El strike Era de los austringer Que es Yo llevo un halcón Y te lo tiro Pues el águila este Te dispara águilas Claro Eso sí Te dispara una cabeza Eso mismo De decir yo Ahora A ver Es un minion baratuno Que mueves siete O sea Muy bien Y vuela Para hacer misiones De estas Te va bien A ver No lo vas a ver En todas las listas A lo mejor Pero Sí ¿Tú crees? Uno en todas las listas Hombre No Uno en todas las listas No Pero Uno En muchas listas Sí Y recordemos Y recordemos Que Howard Langston No puede matarlos Andrés Andrés Un saludo para Andrés ¿Por qué? Porque en el torneo De los gatos Andrés hizo cosas Muy feas Que no vamos a mencionar Pero básicamente Fue Ja ja Hoffman le ha dado Fast a Howard Langston Bueno pues Atacará a este águila Y la matará Solo que no El águila Dijo Bring it bitch I'm alive Y sobrevivió dos turnos Y entonces Howard Se fue a pasear A otras cosas Porque estaba hasta las pelotas De intentar matarla Y no puedo Me piro Adiós Vale, vale, vale Eran el coyote Y el corrocaminos El Howard Y el pájaro A ver Sí que es verdad Que cuando le tiras A tu mono De diez piedras Que mata cosas A un Pobre pájaro De cinco piedras Ahí Indefenso En la vida Y no le mata En dos turnos Pues Te frustras Sí, sí, claro A ver Es que con que este bicho Aguante dos turnos De alguien pegándole Ya casi solo por eso Ha amortizado su precio Sobre todo Porque ha entretenido a Howard Para que haga eso Tienen que alinearse Las estrellas Sí, sí Si alguien O sea Esto es un bicho De defensa 5 O el power 5 Que tiene cinco piedras No El power 4 Pues mejor me lo ponéis O sea Si alguien Si alguien quiere matar Al pobre águila Empiria Esta pues Se va a morir Y ya está La cosa está en que Oye Yo me muevo 7 Y no tengo que estar cerca Del mundo para nada Porque las garras Honestamente Son una caca de ataque Voy a moverme Tirar intriga Y lanzar un pájaro A alguien a la cara Pues porque puedo Además como dice Robert Voy a darme todos los positivos Al ataque Para que mi 4 entre Y el daño Que te hago 1 Bien Que sale el red jogger Y te hago 6 Y me río Pues mejor todavía Pero Sí, sí Pero lanzo un skin Maravilloso Es un Es un intrigador Que te dispara 12 Y se mueve 7 Y puede ir por los flancos De la mesa Y oye Que mandas a Howard De vacaciones A por el águila Perfecto Howard está En el flanco de la mesa Que dice Bueno Howard Que dice Howard Dice cualquier Llámalo X Sí, sí, sí Dedicas tus Dedicas tus Tus acciones A matar al pobre pájaro Pues dedicas tus aviones A matar al pobre pájaro Bien Oye O sea Es un Es un minion de 5 piedras Tampoco puedes pedirle Que haga muchas cosas Sí, sí El problema es que Mientras tú Bitter O alguien Está entretenido Matando un águila Hay dos tigres Que te están comiendo Al máster ¿Sabes? En plan socorro Hombre Precisamente a Hoffman Igual no Eso ahora Cuando hablemos De qué quiere Qué partidas Quiere jugar Marcus Qué partidas Prefiere no Hay una que está muy clara Y luego hay más Pero sí O sea El águila A mí me parece Que está bien Tener una No te va a hacer daño Tampoco te va a ganar Las partidas Ella O sea El águila Está ahí Para hacer sus cositas De águila Y volar La regla Eso sí La regla El scout a head Según en qué despliegues Está muy bien Sí Porque hay bandas Que sabiendo Dónde despliega Una miniatura Más o menos Te puedes hacer una idea De todo el despliegue De qué va a hacer Y eso pues oye Nada Es una ventaja Claro Pero si dices Una cosa que me gusta De estas águilas Es que viene una caja De dos maestros Y vienen dos águilas Entonces No sé si con Apex Compensará llevar las dos Pero de principio Puedes fácil Ninguno va a llevar Ninguno va a llevar dos Yo creo que Meter las dos No vas a meterlas Meter una Es fácil Que entre en cualquier lista Claro Por eso digo Es que es una O sea Vienen dos Es una caja Que está muy pensada Para dividirse Entre dos jugadores Que lleven a dos Facciones diferentes Es posiblemente La caja que mejor Se reparte Claro Es que viendo esto Es increíble Está muy bien Sí Porque es que El problema con Cooper Que ya hablaré Porque Cooper Es que se pega En el slot De coste Con muchas cosas De Cooper Porque Cooper Tiene muchas cosas De coste 6 Y en ese rango Entonces es como Y Meto esto Meto un Batagui Que me da cartas Pues sueles meter un Batagui Bueno Yo creo que es igual Tener una a Cooper Tampoco le va a hacer daño No Puedes partir con tu colega Un águila cada uno No De hecho a Cooper A Cooper le viene muy bien Porque le pone Adversario Apex Y el águila Puede quitarse Un negativo Al ataque Y si el otro No tiene cartas en mano Y tal A lo mejor le metes De 5 en la cara Con un pájaro De mierda Sabes que has salido De la nada ¿Sabes? Muy bien Nos vamos a las listas Entonces Dale No dale tú Yo tengo la lista La lista absurda De De Alfa A ver si tengo alguna De De Marcus Normal No Esta es una chusta Descomunal La lista de Alfa Así absurda Ya te digo Lleva dos piedras ¿Vale? Marcus Alfa El Jackalope Miranda Porque Viene muy bien Un iniciado La orden La orden Porque es la El que va a activar La maquinaria De las mejoras Con Magical Training Para tener 7 cartas Y no 6 Sobre todo porque Alfa No saca muchas cartas Marcus Marcus Gato No saca muchas cartas Dos cerveros Con Soulstone Caché Porque ¿Por qué no? Una Tuneladora Porque Te da piedras Y es una Es una miniatura Que van Mandas por ahí Hacer Sus cosas Sin Sin necesidad De tener que estar Cerca de la banda Porque Marcus 2 Juega en Burbujitas O sea Como Por parejas De miniaturas Que vayan cerca Una de otra Para ir pasándose Las mejoras Y Un águila Dos piedras Y ya está Es su juega A ver Yo Yo Bueno Tampoco es que use Mucho a Marcus Porque Me gustan más otros Pero en general Marcus Quiere partidas Que decir ahora De Gaming Grounds 3 Cuando está Me imagino que el 4 Estará a punto de salir Yo no sé cuánto merece la pena Pero Marcus Es una banda Que se mueve muchísimo Y cubre mucha mesa Si tienes que pegar Te en el centro De la mesa Pues está Tampoco lo vas a hacer mal Porque tiras dos gatos A alguien Y se lo comerán Seguramente Pero igual Hay bandas mejores Para eso Por ejemplo Hoffman Pero si es una Si es una partida Que quieras cubrir Mucha mesa Muy rápido Que tengas que moverte Un guarda Estás Sobre todo En despliegues diagonales Si te puede servir Catch and release Lo haces muy bien Spread the mouth Lo haces muy bien Porque te mueves muchísimo Es que cubre mucha mesa Entonces Es la ventaja Sobre todo Las partidas que quieres Que puedas separar Que puedas obligar al otro A abrirse Que no jueguen En burbujita total Porque Si juega en burbuja Un tigre No es tan resistente Si tiene que abrirse mucho Y mandar cosas Y tal Tiene que dividir la banda Vas a tener tu ventaja Y En general Esas son Ya te digo En general Esas son las partidas Que yo elegiría Marcus Para Marcus Para Marcus Nos haces una listilla Así rapidilla Es que Sería parecida O sea Yo no le ponía No sé A ver si tengo alguna lista Absurda de Marcus Pero yo creo que no Del primero No Vale Pues Más o menos Sí mira Marcus, Miranda Un gato Un iniciado Y un par de bestias En plan Yo que sé Mira la que tenía así Para probar cosillas Era Marcus Miranda Un rattler Un Cerberus Un oso Un iniciado con Magical Training Y Soulstone Miner Cuatro piedras Esa sí tiene Tiene Juega siete cartas Tiene Vas Rulando cartas Con las bonus De Miranda Y del iniciado Y tienes tres bestias Que te digo Pues En vez del oso Puedes meter En vez del rattler Puedes meter al Scorpius En vez del oso Puedes meter otro Cerberus Y vas Vas ciclándolas ¿Cómo eran las mejoras? El orden Iniciado con Magical Training Y el gato con el Soulstone Sí El iniciado Uno con Magical Training Si juegas dos Porque en vez de la tuneladora O sea Puedes jugar por ejemplo Sin el águila Y la tuneladora Cambiarla por otro iniciado Tienes siete miniaturas Nada más Pero tienes seis piedras Hace siete piedras De principio Entonces tienes cuatro miniaturas Que usan piedras Y las puedes generar Lo que pasa es que a mí Con siete activaciones Nada más Tampoco me gusta mucho Otra cosa que hace bien Que no me da cuenta Carve de paz Lo haces muy bien Tienes muchas miniaturas Que interactúan Saltan Pueden volver a interactuar Y al final de turno Se empujan cuatro Para volver Para repetirlo En la siguiente activación Y mandas el marcador Al despliegue rival En el turno dos Y ya puedes Llegar a los gatos A matar gente Entonces El carve de paz Lo hace bastante bien Además no tienes No tienes que depender De marcadores De terreno Ni nada Así que Está bastante bien Los dos Los dos marcus Además pueden hacer eso Y el primer marcus Más Porque él Se mueve seis Puede caminar Interactuar Caminar Interactuar En los turnos Tres y cuatro Porque tampoco Es un pegón Y ya las mejores Las tiene rulando Pues que más te da Entonces Es eso Es partidas Que no sean Una pelea En el centro De la mesa Sobre todo Que lo puede hacer Porque tienes gatos Que se comen a gente Y además lo hace muy bien Y cosas que no quieres ver Con marcus delante Es armadura A puto saco Y Bonstuck Bueno Y lo que hablabais antes También Una banda Con mucho terrifying Tipo Yo que sé Pero es que Hay bandas Que tengan Pero es que Hay bandas Que tengan Mucho terrifying Yo no sé Si hay tantas Bueno Si Un arras Si eso Pero Seymus Seymus Es terrifying Él Y la Gorda Y la Bete La Bete Yo creo que no La gorda Podría ser que sí Pero aún así La gorda Si tú le tiras A marcus A la cara El terrifying Es que marcus es 6 De willpower Entonces Seymus Te va a doler Pero a la vez Seymus Va a matar al inicio De la orden Relativamente fácil Pero al resto En cuanto le pongas sigilo Ya no Obre Molly Por ejemplo Lo que decías antes Si Que Molly Te limita En la unslaught La Betty Es terrifying 11 La Beth Noir Y aparte Se entierra Es difícil De matar La La Guarra Sí Bueno La de Jacob Lynch A un poco de meter Unos cuantos Terrifying También La propia Hunger and Darkness Los Iluminados Que puedes invocarlos Pero el problema El problema Contra Jacob Es otro Es que Los gatos te vuelven Ya Ya Que Que te vuelven cargados De droga ¿Sabes? Gato con droga Gatos drogainómanos No Pues Y Sobre todo Jacob 2 Con la Hunger and Darkness Con tres acciones Y que son tres Obeys Sí Porque Jacob 1 Ya ha pasado A mejor A segundo plano Sí Sí No sé Es eso Bandas que tengan Más que terrifying Muchos ataques A willpower Y luego eso Armor no te va bien O sea Un Hoffman Es una Es una A ver Hoffman es problema Hoffman Y los Y los señores gordos De Hoffman Porque un Hunter o algo así Tiene seis heridas Pues a base de pegar Muchos ataques Se acaba cayendo Y tú haces mucha cantidad De ataque Pero es que Es un poco O sea Casi prefiero un En plan Una Titania Que depende del Heart to Boom Y con mínimos Te sigues bajando A las bestias Titania Igual Igual no es buen ejemplo Porque lo que va a tener Son Son los Los caballeros del otoño Con defensa 700.000 Y a Mele No quieres pegarle Pero Hostia Que si te ganan Te la devuelven Pero es eso O sea Marcus quiere Poder Poder moverse mucho Y que el otro No pueda hacer burbuja Para defenderse de él Porque tú puedes caer Con tres miniaturas Que llegan muy lejos O sea Tú tienes Unos rangos De ataque Muy elevados Te atacas Muy largo Entonces Tienes esa ventaja Si el otro La puede compensar Pues eso Con ataques a willpower Porque la banda Lo que pasa Es que si te sacan Un Seamus O algo así Tú puedes jugar Un Coyo Marcus Miranda Y tienes Willpower 766 Y te estoy pegando De 246 Y acabas muriéndote Entonces Pues oye Pero es eso Armor Y luego ya Extra Bonstuck Es como En plan de Todo lo que yo no quiero ver Te quita los places Con Ana Te quita las mejoras Con Bonstuck Todo tiene armadura Hard to goon No es No es No es un buen cruce Para Marcus Lo que pasa es que Tú puedes moverte Creo que puedes evitar La banda de Bonstuck Y atacar Hacer ataques Específicos Pero bueno En general No sé O sea Lo que pasa es Marcus es muy divertido Tiene de jugar Eso es que es verdad Es un máster Tiene unas miniaturas Tiene monstruitos Y si Y Si no es la banda Más móvil del juego Andará cerca Aquí no se me ocurre O sea Se me ocurre Guardia Por todos los Puses absurdos Que hacen Sí Porque pueden invocar Bicho Y los Ride with me Y tal Y aún así Tendría que ver Pero aparte De eso Colette Que hace movidas extrañas Con su vida Y con la tuya Pero es Pero es de las bandas Más móviles del juego Y con Que puede llegar Más lejos Es que un Es que un Cerbero con alas Mueve 14 Más el salto Más el deadly pursuit Solo él Ya son 24 pulgadas Más la peana Yo por aportar algo De Never O sea No sé si Ángel Te ha pasado alguna lista Que creo que él sí Que tiene una lista De Never No, no me pasó Tampoco le pregunté Se me fue la olla Si se lo preguntaré Igual la pongo En la descripción De cuando se nos habla Importante tener en cuenta En Never Las mejoras Hay una Que casi siempre llevas una Que es El Ancient Pact Porque te da Una carta Y más una iniciativa Que yo se la Se la pondría Al Order Initiate Para eso Para tener Un robo de carta Al final de su activación Que si sumas Con Marcus 1 Lo de descartar La mejora Y tal Pues serían Dos cartas Y los Tigres Con Inhuman Reflexes Porque el Blade Rush Les permite Cargar a través Y hacer un daño Lo cual es Dar más daño Pueden cargar Cuando están trabados Que aunque puedan saltar Ya pueden directamente Estamos trabados Te cargo a través Y te pego por detrás Para hacer un dañito más Y que les da Scamper Que si combinas Scamper Con el Butterfly Jump Mariposa Y el tío chetea Cuando te pega Te vas 5 pulgadas Adiós Si ya era difícil Pillarlos Con eso ya Ni de coña 5 o 6 ¿Eh? Los Scamper son 2 pulgadas Y lo bueno Es que el Scamper Y Blade Rush Se lo puedes dar A Marcus 2 ¿Te empujas 2 o te empujas 3? Te empujas 2 Pero es cuando un enemigo Chetea 6 Que no tiene ni por qué Estar haciéndote algo a ti O sea Entonces A mí me parece Que dársela a Marcus Es mejor Pero también es cierto Que yo Es probable Que no llevase 2 gatos En Neverborn Porque Neverborn No tiene No generas piedras Las cosas se te pueden complicar Un poco Y me parece que Requieres de Otro enfoque Como por ejemplo La Widow Weaver Para hacer misiones Y cosas así Y ella es cara Entonces A lo mejor te quita El slot de un gato ¿Sabes? Pero a cambio Por ejemplo Llevaría lo del Moleman Para dar movilidad A la banda Y por cierto Me he fijado Marcus 2 No tiene la regla De contrar las bestias De facción Como es Atles Que no lo Yo no me había coscado La verdad Yo pensaba que sí Que lo mantenía Pero no No lo tiene Convertirse en castor Le en ajena ¿Y cómo veis La banda de Marcus? Está más centrado En sus experimentos Sí ¿Cómo la veis Para gente que está empezando? Complicadilla yo creo O sea Aunque la estrategia base Tampoco es Sobre todo Por el orden De hacer Porque es El orden de hacer las cosas Porque La mecánica Como decía Afo De ciclar mejoras Si la haces mal Se te va a la puta O sea Es como lo de El carrito de las razas Corabellín No es apto Para principiantes ¿Sabes? Porque cagarla en un paso Es joderla mucho Y yo creo que tienes Que medirlo bastante Y cuando empiezas a jugar Muchas veces es de Y despliego hasta aquí Y esto allá Y esto Y me atasco ¿Sabes? Y hay que tener en cuenta Que las miniaturas de Las miniaturas de De Marcus Son muy grandes Y hasta que no le dan La mejora de volar No puedes atravesar miniaturas Entonces Me parece que A ver Me parece más Un nivel intermedio A mí personalmente O sea De arranque No la recomendaría Personalmente No Yo creo que no O sea Yo desde Hombre Yo te diría que En En Neverborn Hay bandas Más fáciles de usar Y además Es que Por ejemplo Nekima Yo creo que es más fácil De usar que Marcus Y es Y es también Un poco el estilo De hola En tu cara Y en arcanistas Creo que también Hay bandas más fáciles De usar que Marcus Más Que no requieren O sea Que Tampoco es que Marcus Sea muy difícil De usar O sea No es No es una colette Que Necesitas saber Qué estás haciendo Dónde poner las cosas Y dónde poner al rival Y cómo fastidiarle Pero Pero tampoco es Eso Tampoco es Nekima Y Nekima Lo digo con respetillo Porque Nekima Si la tiras Para adelante Jajajaja Te voy a matar todo Igual el que se muere Eres tú Y has perdido la partida Salvajemente Pero A ver Una vez que aprendes Qué tienes que hacer Con Marcus Y el orden Y Qué tienes que hacer O sea No es Jaja Te tiro un gato a la cara Que te mate Sino es Dónde tengo que llevar Las miniaturas Qué quiero hacer Dónde voy a puntuar Cómo puedo evitar Que me las maten Cómo utilizo el terreno También depende bastante De eso O sea Porque Es lo que Si tienes una mesa Como la del nacional Y de noviembre De todo un pantano Pues dices Hostia Que viene una banda Que se mueve Y tiene a mí Impede todo Que ignora el concealment Porque te pego en melee Si tienes campos de tiro Como el seis naciones Pues igual dices Igual Marcus No es mi mejor opción Yo no diría Que es muy difícil De usar Pero tiene truquillos Si Yo creo Yo creo que es Yo creo que Yo le veo que tiene O sea El mayor problema Para mí es lo de El orden De hacer las cosas Para no joderte Tu propio orden De Tu propio motor Y me parece Que es muy fácil Caer en el Intento Masacrar al rival Porque tengo El poder para hacerlo Pero muchas veces No se gana matando O sea Y es muy fácil Caer en el Me cebo Me cebo Me cebo Y a lo mejor De repente Me doy cuenta De que no estaba Haciendo misiones Y he perdido Entonces Yo a la gente Le recomendaría Si empieza con Marcus En plan de Si pierdes algunas partidas Por eso Por cegarte O tal No lo deje Si no Hace un intento Hace una reflexión De Donde tengo que Frenar Y Diversificar Mi estrategia Y donde tengo que Mejorar mi setup Porque al final Hay muchas bandas Yo creo que ahora Más todavía Que caen en el hecho De que el turno uno Es Todo Todo Pero absurdo De setup O sea De Y hago Y tengo esto preparado Y como hago esto Gano tantos focos Y robo tantas cartas Me preparo la mano Para el turno dos Y ahora hago tal Y hago tal Y ahora en turno dos Es cuando empieza la acción Y me parece que Marcus Es así O sea No es tan alfa Como parece Pero también Si el otro te viene a la cara Puedes hacer un Puedes estallarle Si quieres O sea Si el otro Si el otro Te deja Una cosita Tiro Pues Pues lo matas Pero no metas No metas a tu Cerbero En el despliegue rival En turno uno No porque normalmente Se va a morir con eso Por eso Hay otras cosas Que si pueden salir de ahí Pero a lo mejor El Cerbero 5-4 No Si O sea No es Si es eso Por ejemplo No es un Hoffman Que tiene Tiene su Armor 2 Que te permite Sobrevivir Y Que algún error Que cometas No sea Mortal del todo Marcus Si te equivocas Con algo Ojo Porque Lo normal Es que Howard Langston Mate a las águilas Bueno Pues yo creo que Ya Podemos ir cerrando No se si tenéis Algo más que decir Llevamos unas 2 horas 40 Bueno Has comentado Afo El tema De los Will Powers Y de La amiga Justicia Y esta gente Que te mete bajo tierra Y te deja ahí Si Si claro No se O sea Si que la banda La banda de Marco Se defiende por la posición Entonces Si alguien es capaz De quitarte la posición Y que tu tigre No pueda escaparse Porque está enterrado Y está más allá del tiempo Y el te ataca desde ahí Pues Te lo matará Efectivamente Pero no se Eso le pasa a casi todos Muy bien Pues eso Vamos a ir cerrando Velocidad Relámpagamente En las redes Bueno Primero Os tiro en el chat La vaina del Denos dinero A la Afiliados Tu cara Explícalo un poco Afiliados Oficiales Si a ver La vaina es Que hace Igual ya casi un mes Bueno Hablamos en la gala Del episodio 50 Weir nos dio Un link de afiliados Y que si compráis algo En su tienda Siguiendo nuestro link Que os acabo de pegar En el chat Y que veréis en la descripción De este podcast Pues a nosotros Nos repercute Un 4% De vuestra compra Que entiendo que la mayoría No compráis en la web De Weir Por todos los problemas Logísticos que tienen Pero lo mítico que Black Friday O estas cosas Que a veces Si que compramos más ahí Pues si os acordáis De nosotros Pues oye Pues guay Que coño Y después En Twitch El sótano del honeypot En Youtube El sótano del honeypot También En Facebook igual En Twitter Arroba podcast honeypot En nuestro correo El sótano del honeypot Arroba gemeli.com Y el núcleo principal De nuestro feed de podcast Es iVoox Con el sótano del honeypot Pero también está en Google podcast Apple podcast Spotify Y creo que en ningún sitio más Yo me despido Gracias a todos Por venir como siempre Gracias a todos Por escuchar también Como siempre Y ahora hemos mantenido Más o menos La periodicidad A ver si lo damos Si lo conseguimos Más veces Venga David, Robert El que sea Gracias Robert Pues nada chavales Ya sabéis No tiréis a Howard Contra vuestras águilas Votad en mi Change.org Para que el Scorpio Sea Resu también O mínimo experimental Y nos vemos En la próxima Bueno Yo me despido Y voy a dar paso A Afo Sed buenos Portaros bien No maltratéis A los animalicos Durante la grabación De este podcast Ningún animal Bestia o similares Ha sido dañado Y Bueno Afo Encantado de tenerte aquí Y Esperemos verte Más a menudo Yo cuando hagáis Podcasts Arcanistas Que es lo que juego Si no sé otra cosa Dadle like Y suscribíos Eso Like y subscribe Muy bien